La otra vez, cuando estuvimos la primera noche juntos, yo tenía una lista y era tipo perro, gato, verano, invierno. Yo no sabía nada, ¿entendés? Fue lindo el reencuentro afuera y la realidad es que es eso, empecé a conocer una parte más íntima. Yo entré a Gran Hermano con el fin de ganar una audiencia para lo que yo quería hacer después, que era música. Yo estaba en mi casa y obviamente mis amigos eran los que estaban ahí adentro y yo los quería un montón todos. Ya sé. Pero en un momento yo también dije, che, qué placer. Claro, sí, sí. Me gusta esta chica y durante un mes y pico yo creo que la banqué también. Mi vieja es una tipa que se puso al hombro mucho en la familia. Mi viejo murió cuando ya era bastante chico. Mi vieja, bueno, tenía cuatro pibes, boludo, y se lo puso al hombro y siempre ella con nosotros se mostró como muy bien, ¿entendés? ¿Cómo arranca esta novela, esta historia de amor? Yo hice todo. Bueno, pará. Yo hice el resto. Yo hice el resto. No, pará. Ya, ya, ya. Ya estamos. Fuerte el aplauso. Para Bauti y para Denise. Para el ganador de los hermanos y para el champion más importante de la Argentina en este momento. Fuerte el aplauso para los dos. Vamos, vamos, vamos. Yo no puedo aplaudir. Bauti se lo pronuncié bien. Bauti. 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 Ay, hola. ¿Qué dijiste, Bauti? Sí, tengo mucha presión, chicos. La presión la es. Y pero está, la es. Pero porque tu nombre es Denise, entonces se pronuncia igual que tu nombre. Exactamente. Bastante obvio era. Muy bien. Me ayudó Bauti antes de arrancar y vamos a empezar así. Para el que no lo sabe, tus corazones son los verdes. Sí. No, 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 no. Cuando sea dentro de la casa, obviamente uno no sabe nada de lo que está pasando afuera y todo es como, es una incertidumbre total. Y de repente yo escuchaba algún grito de afuera, ponerle que me hablaba de Denum o lo que sea. O alguien que entraba a la casa y me hablaba de Denise, pero como que vos nunca sabés qué es lo que está pasando afuera en cuanto a que la vamos a ver. Y de repente, nada, viene un día Licha y Chino cuando vuelven a entrar, al final, cuando ya era la final y me dice che que tipo tranquilo pero me dice che hay gente afuera viste vos estás adentro pensás que estás solo y que nadie te está mirando literal es esa la sensación de que carajo va acá adentro o sea bien no mal pero que estoy acá es una competencia entre nosotros pero afuera la gente está haciendo su vida nadie está pendiente de lo que hacemos y de repente me acuerdo que Chino y Licha tipo yo siempre les preguntaba viste como está Deino afuera como la está pasando yo está contento está bien me dice boludo está todo bien afuera le digo y hoy hay gente que nos bancaba le decía y me dice amigo los baunis es una barra brava de fútbol yo le digo ¿en serio? dice sí está re picado todo y ahí dije wow ¿qué será? después cuando salgo me encuentro con esto lo que generan todo el tiempo los regalos que nos mandan los mensajes que nos mandan como están ahí siempre al firme afuera de todos los programas es una cosa que yo todavía no puedo creerlo y nunca termino de agradecerlo porque no caigo todavía pero bueno estoy feliz es que hace cuánto estás afuera menos de tres semanas dos semanas claro en relación no es nada no, no hay nada igual yo estoy afuera hace cinco meses y todo el día y lo mismo ahora iba vos cómo lo viviste vos este proceso que estás un poco más empapada con el tema pero igual la película cierra de la manera soñada porque la verdad que él termina ganando si fue todo fue todo menos raro salíte me apoyabas a mí en la final esa pregunta me la hacías salida no, pero hay algo sí que pará y quiero que te abras digo, hay algo tuyo de verdad yo me la he cruzado he charlado de que hay una duda tuya también decís, che, mirá tenemos una historia que nace acá que ahora les quiero apuntar por eso pero qué onda cuando salga digo vos hay un apoyo tuyo y la verdad que no venís hablando con él y si en el medio él nos lo dijo acá había, digo te veíamos a vos full romántico dejaste mal parado a todos los hombres del país para siempre viéndolas fotitos mirándolas, hablando a cámara digo, todo la no, no, sos una realmente sos una basura te lo digo con todo el corazón del mundo pero digo si bien todos esos gestos notablemente a vos te marcaban que él estaba y que él seguía siendo parte de este vínculo por ahí podías tener alguna duda cómo era para vos bancar y esperar a esta persona que te gusta por la cual estás como haciendo toda esta campaña cómo fue esa esa ansiedad de que salga a todo esto yo salí en febrero sí, sí yo aposté por él dije va a ser finalista qué sé yo pero yo dije te voy a esperar yo tiré esa yo no sabía que iban a ser cinco meses de un tirón y fue tipo el casino o sea yo aposté en eso y me salió bien pero después tuve la suerte de entrar en el repechaje y ahí es como que fue sí, estuvo bueno eso bueno, gracias que nos volvimos a ver y un poquito de aire fue como ir a visitar a tu pareja afuera digamos sí, sí yo creo que lo necesitábamos yo no sé qué hubiera pasado si yo no lo hubiera visto en el repechaje también y por él también porque como que estamos lejos no compartimos no hablamos no tenemos piel hay un montón de cosas que no sabemos la otra vez cuando estuvimos la primera noche juntos yo tenía una lista y era tipo perro, gato verano, invierno yo no sabía nada y es como que terminé confirmar que me gustaba en el repechaje ah, qué flashello eso, gato nos sentamos en el sillón los dos con un vino así era Ferneguan con Deniz vino con Deniz estábamos ahí y empezó esto fue afuera sí, la primera noche la primera noche que yo salgo yo estoy una semana aislado en un hotel donde recién a los tres días me dan el celular voy de un lugar al otro en auto no piso la calle es como una adaptación ok, eso es a propósito con un grupo como el psicólogo para que no sea muy... es un tema de adaptación a la sociedad porque es digo, de hecho para mí sigue siendo un montón cuando veo mucha gente como que me shockea un poco un montón de cosas pero bueno la primera noche que yo salgo del hotel voy a ir a lo de Denu lo sabemos es como primera noche juntos primera noche juntos agarramos todas las valijas hicimos un laburo de mudanza fue un quilombo un montón y llegamos agotados a la casa de Denu no sé que habríamos llegado a las dos, tres de la mañana y nos salimos un vino y nos pusimos a los dos en el sillón tipo, bueno, hola, ¿qué tal? ahora sí vení claro ahora por primera vez mira, ¿bautista qué tal? ¿cómo estás? y ahí no empieza bueno, yo es que yo te decía okey, así estuvimos no sé, tres horas hablando para vos, es una pregunta muy pelotuda pero digo esa es la primera vez que ustedes logran tener una cita como dos personas normales normales sin micrófono sin cámaras sin envío igual tuvimos un encuentro en el hotel en el hotel chiquito en el hotel bueno, pero eso pero de como repito como normalidad como podía haber pasado por fuera de esto esta es la primera y que, si se puede saber ¿culearon? no, mentira ¿qué clase de... imagino que sí pero qué clase de... no, fue la joda pero ¿dónde iban las preguntas? ¿de verdad? ¿qué querías saber vos de ella? no, boludo ah, lo otro no, lo otro lo otro lo otro circularon es paquino que sí boludo pero digo las preguntas ¿qué es lo que querías saber uno del otro? yo quería saber todo porque ¿qué pasa? la casa es como un contexto GH a ver, vamos desayunamos prueba del líder es como que tus charlas son de la casa yo a él no me había sentado a decir ¿cuál fue el nombre de tu primera mascota? ¿cómo llamó a tu abuela? ¿viste? no sabía nada de él son todas preguntas que parecen cuando tenés que recuperar la contraseña ¿cómo se conocieron tus padres? el nombre de tu perro muy Windows XP la pregunta pero entiendo Banco ¿qué onda? ¿cuánto tiempo charlaron? ¿se quedaron hasta qué hora? nos quedamos hasta la madrugada no sé cuánto habremos estado fueron un par de horas qué lindo ay, qué tierno sí, nos bajoneamos ahí sí, te damos un pedo también viste tipo ya al final nos fuimos a dormir estamos matados y aparte el otro día laburábamos también sí, sí, sí sí, fue muy intenso todo estos días son intensos vos ves como te mira ella porque realmente es escandaloso sí, yo también me llena a mirar igual o no está como con una sonrisa primero que es perfecta la sonrisa de ella ay, qué tierno yo estoy como en una igual todavía no me acostumo fue lindo el reencuentro afuera y la realidad es que es eso empezó a conocer una parte más íntima y está bueno es todo como una nueva cuestión, viste pero bueno yo la verdad igual lo dije y lo voy a seguir diciendo que Denu tuvo hizo un esfuerzo terrible afuera en todo en nada o sea, creo yo en bancarme afuera en fumarse que le hablen gente de otro lado o sea, un montón de cosas que ella se plantó ahí me hizo la banca siempre hasta el final o sea, de hecho yo siempre lo digo yo termino ganando gran hermano gracias a muchas personas o sea, no lo hice solo en absoluto y Denu fue como para mí fundamental o sea, aparte de todo lo sentimental entre nosotros ¿me entendés? bueno, cuestión no sé yo estaba re nerviosa cuestión y también el garchar sin cámaras creo ¿te acuerdas lo que es eso? sí, bueno acá vino acá vino Daniela y nos contó algo que la verdad que así como hablaba de la vara de él dijo que ¿cuánto? que garcharon como 18 veces una guasada así jodeme 12 seguidas sí no, 12 eso 12 eso casi que es mentira es un montón pero ¿qué onda? fuera de joda la intimidad sin estar cuidándose ¿no? como poniendo cartones yo estaba nerviosa por eso ¿no nerviosa por qué? por vos y digo imaginate todo lindo todo lindo todo lindo imaginate que eso salga mal ¿qué hago? ¿qué hago? ¿y cómo salió? 10 de 10 pago un aplauso que salió bien el culé o chicos fundamental la piel es fundamental sí, boludo no es una paga me aplaude me aplaude dejó el pernero el aplaudir en este momento es clave chicos, yo con un pernero en la mano soy un pernero empezó a logar y ya todo no le hicieron tanto aparte él estaba todo tierno y ya fue fundamental para que yo cogemos sin cámara el contrato no, bueno sí, fue muy lindo todo la verdad que fue muy lindo che, hablar de esto me parece como hay un cambio de paradigma de si hay algo que uno se imagina en el juego de gran hermano es un juego individual que tenés que ir con la tuya tenés que ir a morir tenés que vos decís recién que ganás por un conjunto de personas casi como si fuera de golpe un juego en equipo sabemos el grupo que armaron ustedes que son los bros que vos sos la sister dentro de los bros como la única mujer en ese grupo ¿cómo se conforma ese grupo? ¿por qué se va dando? ¿cuál importante fue para que vos ganes? vital, todo un pilar en la columna vertebral de todo este, nada nosotros al principio Denu se hace empieza a tener como una afinidad con Licha, con Chino y luego se empieza a armar ahí como un grupo fue todo muy orgánico al principio se empieza a dar Nico también era amigo yo tenía muy buena onda con los chicos o sea primero las relaciones ahí son como muy naturales por lo menos la nuestra claro por lo menos la nuestra hablo por nosotros porque uno se imagina que son 70% conveniencia en 30 buena onda sí, pero al principio es como bastante bueno por lo menos vos oíte como las relaciones de la gente afuera de afuera en general o sea vos te llevás con la gente que pegás onda natural bueno acá era lo mismo y de repente hay como una instancia donde hay una escena de complot donde tipo se hablan un par que fue licha chino y no sé qué y empiezan a hacer algo más estratégico donde dentro de esa estrategia a mí me unen y ahí como fue como se terminó de consolidar lo que era el grupo los bro digamos que el nombre ese se nos lo pone en la casa y después empezamos es que nosotros jodíamos decíamos como que vos venías eras chino ¿no? y le decías tipo che me la vas el plato y yo le decía por ejemplo it's a bro thing ¿entendés? broco decíamos de hecho lo trajo el chino de How I Met Your Mother sí, sí sí, ¿por qué no? ¿por qué no? a ver bueno a ver contalo ya me está peleando viste dale no funciona así el chino le tiene que contar que la segunda vez que yo entro el chino me mira y me dice ya hablábamos de bro ahí antes que entran sí, sí nos pensaron de la segunda me preguntó ¿cómo nos tenemos que llamar? ¿los bro o los Spiderman? y yo lo miro y le digo se cae de risa los bro pero está bueno Spiderman pero ya no decían los bro la casa no, pero se consoló el día afuera cuando el chino toma la decisión bueno, ok bueno, antes de eso ¿por qué salen los bro? esa quiere decir que en realidad fue ella la que tomó la decisión sí gracias por supuesto el niño agarró el celo hace poco pero ya se va a dar bueno acabo de decir que ganó casi prácticamente gracias a vos te dedico un párrafo sí, me da pena bueno, antes de que Denu decidiera que termine yo no se lo bro el chino hablaba mucho de los códigos de bro tipo que era broco viste entonces hacía mucho la gamba en todo cuando alguien quería charlar algo más profundo siempre fuimos muy abiertos en darnos ese espacio de hablar de salud mental de cada uno un montón de cosas y bueno y después empezamos a jugar la casa en un momento tipo está todo bien y en un momento el juego mismo te empieza a exigir estrategia planificación un montón de cosas y nos complementábamos muy bien éramos todos muy diferentes y al mismo tiempo compartíamos como un eje que era de cierto lo valores dirían a vos que es este lo valores la lealtad la amistad el compañerismo un montón de cosas y nosotros fuimos un bloque y de hecho la casa se nos pone un poco en contra por momentos por eso era como que no sé viste hay que darles hay que darles a esto y bueno es que hay algo medio revolucionario en un juego en el que si bien se puede decir de esa manera y lo puedan decir en joda de los valores no sé si la gente prendía históricamente a la mano para ver los valores y me parece que se dé eso que salga ganando alguien de ese grupo digo haciendo un poco de paralelismo con lo que pasó con marco en la edición pasada se repetía mucho que en esta no volvía a ganar el bueno era como ya ganó el bueno ya se gastó esa bala y ese era nuestro miedo un poco era tipo che la gente que le gusta afuera que está votando que entendés hay muchas veces en la casa que decís porque esto no sale como o sea no es como debería salir porque no hay una manera buena y una manera mala de jugar a nada hermano o sea acá todos los juegos son válidos pero nosotros en un momento decíamos tipo che este juego que nosotros tenemos que puede ser con una base más de honestidad de lealtad de amistad por ahí no funciona y vamos a perder pero bueno por lo menos nos volvimos a la nuestra aparte la última info que nosotros tenemos es el GH de Marco o sea cuando nosotros entramos el 11 de diciembre fue ganó Marco Ginoquio y todo el transcurso de su juego del año pasado se iban las personas que eran más quironberas que peleaban y todos los que eran buenos con principios con valores que se yo iban siendo premiados entonces cuando de repente estás adentro de la casa y se empieza a quedar la gente que hace un poco más de quilombo y si hay algo en el afuera sí cambió sí cambió de hecho Santi lo decía otro día tipo es otro gran hermano acá la gente valora otras cosas no y aparte no sé yo mirándolo afuera como eso como público pensás porque pensás que todo es tendencia pensás que si se usaba el pelo largo antes después se usa el pelo corto por una cuestión de una dinámica de que las cosas no se suelen repetir habla de algo lindo no me voy a poner tampoco sociológico del país y todo pero habla de algo piola que la gente que vuelve a prevalecer el tranquilo el perfil bajo en un país en el que se vende el humo de que la Argentina es altanero bardero quilombero y bueno al final pasa eso sí bueno y está argentino por lo menos pero es zafado traigo un poco de esa sangre también pero sí el pensamiento era ese nosotros decíamos bueno en una de las últimas placas más importantes para nosotros donde se queda el chino se va a furia era como que decíamos hasta cuándo viste hasta cuándo y nada la gente terminó bancando al voy a hablar del grupo en general o sea terminé ganando yo porque terminé ganando yo no no este pido manejo no misla igual ganaste vos gané yo boludo pero en realidad nosotros estábamos avanzando en bloque y la idea es que en una de esas podíamos llegar a la final capaz que los tres ponerle con chino en una de esas para mí era muy difícil que eso se lograra casi casi pero estuvimos ahí o sea como que pero nada boludo confiamos en o sea para mí está bueno el mix de juego y ser piola no te voy a decir buena persona porque esto no es un programa de moral de educación pero yo me aseguro podés jugar con un estilo sano y no tener que meterte en la cabeza del otro y arruinarlo psicológicamente para ganar y ganar igual ¿me entendés? y para mí eso es algo lindo básicamente me reduzca eso podés jugar y no meterte con la salud mental del otro mientras eso lo tengas para mí está tipo está bueno el juego y con mensajes hermosos ya cuando te quiero arruinar a vos ya es como algo que está bien es parte del juego pero no sé si me gusta no y que representa digo vamos a ser cero tipo el mundo empresarial muchas veces el mundo del entretenimiento donde trabajamos nosotros donde trabajan ahora ustedes donde están esas dos maneras todo el tiempo están esas dos maneras la hora del que quiere generar un contenido y quiere que le vaya bien y el que quiere destruir al otro se ve y la vida de esto para elegirlo y la gente eligió premiar lo otro la nombraron recién ustedes y yo me quería meter ahí en algún momento es necesario y es obligatorio a la hora de hablar del gran hermano de ustedes de Furia Furia venía a marcar esto que decíamos recién de bueno la otra edición fue Marcos en esta es Furia las puteadas los gritos cómo se vivió eso dentro de la casa de decir che ella lo decía ella decía vino de banca a todo el mundo cómo iban ustedes en contra de decir che esta mina parece que es imbatible cómo lo vivían y hay que plantarse qué le vas a hacer era plantarse en el sentido de seguir peleando la A de tu lado porque no por ahí reculo porque no es plantarse si alguien te juega a un nivel más como agresivo en el juego más de me planto y te quiero ir contra vos te confronto este nada ponenle nosotros en la gran mayoría de las situaciones era como que dejala tipo está todo bien tipo que haga su juego nosotros no entrar y tenés que mantenerte eso te iba a decir costaba tenés que respirar hondo si a ver yo ponle antes del del gran hermano no estaba fumando y de hecho yo era el primer mes y algo o mes no fumé dentro de la casa y después en ese momento empecé a fumar porque sabés que me pasaba que en muchos momentos de la casa me iba a fumar un pucho porque tenía 5 minutos en la esquina que le decíamos el chiquero que es la esquina de la casa y yo fumaba ahí y era un momento de decir tipo hola perdón el J viene de la mía era un momento de yo sentarme y decir amigo lo que sea que te moleste del otro y que esté tratando de entrar tipo respirá o sea mantenete firme y que no te el Sandy lo decía mucho el que te enfada te domina y en la casa hay mucho de ese juego mental entonces bueno a que voy con todo esto furia que tenía nosotros sabemos que es más rugera tipo hablando de gaming un poco furia más de gero como si le hacen en un jueguito la pistola sale corriendo a disparar a todo el mundo y bueno tenés que adaptarte boludo tenés que adaptarte y saber que es un juego y que cada uno tiene su manera de jugar y simplemente aceptarlo y yo que sé vos de tu lado hacer lo que puedas para que la otra persona no te pase por arriba más allá de eso ella creo que fue una jugadora muy protagonista dio contenido a patadas es divertida quieras o no a veces me putean porque digo cosas que tiene bueno furia y es como que me dan por eso pero furia tiene cosas muy piolas no es cierto que una casa necesita un pauti y necesita furia todos todos tienen su todos tienen su aporte a la historia a la narrativa viste entonces bueno podés estar de acuerdo de la manera que ella juega a mí a la parte esa más psicológica y como por momentos medio picante en cuanto al trato con tu compañero no me gusta nunca me gustó y nunca lo hice pero después tiene otras cosas que son que hay que destacar y hay que reconocer si eso es verdad declara dice todo perfecto es impresionante es un capo vos como lo viste tanto adentro como afuera porque vos tuviste el doble análisis yo tuve el placer de tener el doble análisis no adentro la verdad yo la pasé mal yo me cambié de cuarto y me termino llevando mucho mejor con los chicos también por esto a mí no me gusta la pelea no me gusta la discusión me hace mal y es como que adentro de la casa yo decía ¿por qué no se va? yo no lo entendía claro y cuando termino para vos lo que ella hacía era digno de que no la quieran digamos claro no no yo sentía que era como ponele el discutir sin tener un argumento yo digo esto no lo van a avalar porque no tiene sentido y cuando yo salgo después voy a mi casa después de la semana en el hotel y eso empiezo a ver GH y yo la veía y digo ah era por él tiene algo que te llama ella sabía mucho cómo conectar con la gente y el show era como vení conmigo ahora te muestro cómo estos tres los saco y los sacaba de quicio claro no decís tiene talento para eso sí obvio y a ver si está de acuerdo conmigo y nos vamos de este momento a hablar bien de ella por decirlo joda no lo estoy jodiendo pero también hay algo de que yo siento que todas las personalidades uno ve en el mano porque todas las personalidades están ahí todos tenemos algo de cada uno de ustedes claro y la verdad es que hay algo de haber estado medio chapa de estar a los gritos y de querer que eso te represente digo más en un país como este que bancamos un montón de mierda un montón de cosas había algo de que alguien grite de repente es che bueno tenemos días que no anda el cajero y nos somos un poco full y eso por ahí generó algo de empatía no sé a mí me pasa eso yo estaba en mi casa y obviamente mis amigos eran los que estaban ahí adentro y yo los quería un montón todos pero en un momento yo también dije che qué placer que fuere ahí adentro me gusta esta chica y durante un mes y pico yo creo que la banqué también no era del lado del juego porque en los programas tampoco yo estaba al lado de los chicos pero en el lado personal ¿cómo te lo acabas de decir? al final olvidate yo en el lado personal en mi casa mis amigas eran todas curiosas ¿sí? mi familia no pero mis amigas sí y yo discutía con mis amigas por él yo le decía no, Bauti va a llegar a la final no, que Bauti no va a llegar nada Bauti va a llegar a la final y desde febrero que la pelié porque durante muchos meses los chicos no fueron muy valorados en su momento fuimos tipo el piedra, papel o tijera los Spiderman los boludos y ahora mirá ¿cómo? ¿cómo se lo escapó algo ahí? es que los trataban así ¿cuál es todo así? y después tipo medio boludo la boludo la que bancaba fucha ¿cuál es todo? los tres y en ahora a ver, yo qué sé es un reality show también y la realidad es que hay otros personajes que podés estar de acuerdo o no es lo mismo a cómo jugaban pero daban show y son divertidos de hecho hay muchas cosas por en el show te meto un ejemplo yo con Emma chocaba un montón Emma personajes Emma y Emma hoy salgo y veo los videos de Emma y me cago de risa y digo todo lo que aportó este tipo al show lo mismo con Cata con otros personajes con yo qué sé Chula en su momento Agus o sea Vir, Manzana todos Alan podés hablar de un montón de gente una cosa es la convivencia y otra cosa es lo que vos ves y en esa hora y media de programa que en realidad no refleja las 24 que estamos nosotros allá adentro che o sea que con Vir yo hacía stand-up en el Ander hace mil años desde nuestro palo hacía stand-up con nosotros y de repente la estás pegando vos deme la conocías si obvio hizo stand-up con vos yo quiero ver ese video yo no sé si ve un video somos viejos digamos con respeto fue hace mucho tiempo pero si ella digo tenía una cosa muy de ángel y eso fue re loco como pegó con la gente bien es un personaje o sea hablemos de la caída porque recién hablábamos de lo bueno y ahora viene ustedes de vuelta pero todo esto que se ve como che es atractivo una persona gritando no sé qué por lo menos por lo que se veía en Twitter de un día para el otro la gente hizo viste que pasa en la vida pasa no pasa como artistas y en el hermano pasa mucho más en un momento la gran parte de la sociedad furia le soltó la mano medio de golpe como por qué sienten ustedes que pasó eso como lo viviste vos sentiste un clic vos ante la casa ni te enteraste cómo fue a mí no me pasara que yo sentía que en algún momento afuera podía pasar lo mismo que nos pasó a muchos ahí adentro en algún momento con ella y lo mismo que le pasó a gente del panel y otro afuera en el sentido de que vos tenés es como es como así vos tenés muchos momentos donde tu vibra y la de ella se juntan y está buenísimo pero también ella el hacer así para allá para acá es como una arrullera bárbara enseguida en un momento te va a decir algo y después te va a decir lo contrario y se va a pisar lo mismo toda la gente afuera yo sentía que en algún momento podía pasar lo mismo todo lo que ella dice y hace hoy la gente lo banca en algún momento va a empezar a hacer otra cosa porque ella es muy inquieta en ese sentido iba a empezar a resbalar por otro y en algún momento mucha gente que se le puso a favor se le iba a poner en contra si está esta cuestión de que vos de repente adentro de la casa estaba todo bien y de un segundo para el otro estaba todo mal y vos decías ok no me lo voy a tomar personal pero que raro esto imagino que para la gente era igual la gente bancada y de repente hace algo que la gente se va a parar esto no me representa y lo mismo pasó acá afuera no sé yo me quedo de risa cada vez que hola de Gastón Treseguet un video que está con un gorrito y habla con Furia y de repente Furia le tira un par de bocados y se va en live y Gastón queda como ay pero yo le estaba ofreciendo trabajo claro no entiendo que acaba de llegar y quedó re como cruzado y medio después no sé si se empieza a hallar mal pero como que rompe ese vínculo y bueno creo que pudo haber pasado eso con mucha gente afuera también para mí fue la reducción de gente al principio cuando son 22 y tenés una persona que te da show es muy fácil hacerle un clip y está buenísimo y como te digo el programa dura una hora y media pero cuando son 5 o son 3 es como es vamos corto más me encanta yo también es como la Fernet señal hizo chicos solo voy a tomar un momentito para mí que el último Fernet que me tomé fue con Hugh Jackman y Ryan Reynolds y acá estamos nosotros la verdad que agradecer porque no lo dije acá porque yo pude viajar solo paso o paso mientras entonces hacemos este bachecito pero agradecer a mi comunidad y a esta gente que está acá porque claro yo pego esos viajes y no nos llevan a todos en realidad esto me putean y le quiero agradecer a ellos y a toda la gente que la verdad que explotó la nota y empezamos en el cuarto en el living de la casa de mi primo y llegamos a esa gente recopada y también de verdad lo digo también a poder volver y que los ganadores del Real Ete más importante de Argentina también nos digan que sí de una y fuera de joven lo veo todo como conectado así que estoy muy agradecido lo iba a decir al principio el programa se me pasó lo vi en el chat y así que aprovecho para decirlo y agradecerlo y agradecer a la gente de Disney si no la vieron vayan a verla ¿cómo arranca? yo les dije les comenté antes que se me enoje la gente de otro lado que obviamente hay que seguir el programa un montón y vi bastante pero yo soy una persona que están 9000 programas por semana así que no llevan absolutamente todo cómo arranca esta novela esta historia de amor quién mira primero a quién cuándo se dan cuenta que se gustan en el momento que se presentan quiero el génesis de esta historia de amor que es lo que la gente vino a ver carajo mirá como levanta la mano ya ella si creo que querés hablar soy yo ¿sí? yo hice todo bueno pará yo hice el resto y yo hice ese otro poquito muy bien a ver te escucho no bueno yo hice como un trajín metí gente hay terceros metidos en esto te ayudaron a que nosotros estemos un poco juntos admito que apenas entré a la casa vamos más atrás claro más atrás los presentan se ven presentan a tal ¿quién apareció primero? A Cher sí a eso voy dijiste lindo el rubio sí vos entraste a la casa y respondeme como si no estuvieras ahora en pareja un 50% para que te ayude la música y el otro 50% para acoger no en absoluto boludo yo entré a la casa tipo en plan vamos a ver qué onda de esta experiencia gran hermano y no pretendo engancharme con nadie adentro porque es un no para coger adentro afuera soy lindo yo entro ahí para ver las experiencias y salir con la música después podemos entrar en esa teoría de que todo el mundo hace todo todo para coger pero yo que sé si quieres hablar de eso es más filosófico entiendo más profundo pero bueno me gusta me interesa la historia dale bueno entonces lo ves primero yo tampoco sé yo tampoco sé toda la historia listo vas a entrar acá conmigo me encanta dijiste fachero lo ves fachero dijiste facherito facherito bueno cómo avanza esta historia a ver después tocó la guitarrita tocó la guitarra claro la fue haciendo con las cuerdas tiene todo la cuerda claro ya viste ojito celeste lindito toca las cuerdas cuerdas es por ahí es por ahí dijiste y ahí empecé metí más gente igual contame el detalle porque yo yo te digo lo que vi yo un día a mí viene Joel y me dice che que onda Denu al otro día manzana en chino me manda a dormir la siesta con ella yo nunca la había visto con otros ojos que no sea amiga odio a los lindos con todo mi corazón porque eso le pasa a los lindos a los lindos la gente los manda a dormir a siesta con otra gente linda al resto de la humanidad no te pasa ves a alguien lindo le haces todo lo posible le dice a un amigo andás vos no amigo no me lo voy a jugar me vas a sacar cagando y vos estabas tranquilo en tu vida yo estaba tranquilo él estaba silbando bajito y le mandaron a ese plan y me mandaron a ese plan yo bueno yo estaba tieso en la cama con Denu tieso pues dije bueno tieso tieso así estaba claro en teoría somos amigos yo estaba así y la mano estaba acá o sea vos fuiste dormir a una siesta de amigos yo a una siesta dije claro siesta de amigos muy respetuoso no me ha enseñado de nada ¿entendés? y él me agarra la mano y me dice tipo podés meter la mano acá si querés yo estaba como la mano como acá algo así no me quemé y bueno y después de repente como que todo fue de nuevo como dormimos un día medio juntos ahí era como todo medio como si tuvieras 15 años ¿pero no había pasado un beso todavía nada? no, no no sabés cómo costó ah costó el beso costó un montón ella tampoco la tiraba bueno vamos Bautista yo te tiré un montón quiero llevar este relato en orden no se pierdan porque vos conté tu óptica siesta siesta no sé qué esto es lo otro después termino durmiendo estábamos juntos charlando una noche y estábamos medio tapados yo un día le doy un beso y ahí como todo se fue más como bueno dale más fácil pero después me enteré que es el típico meme de cómo cuentan las historias los chabones y cómo la cuenta una piba el actor que me saltó bueno yo un día le doy un beso y ahora estamos de novio y ella estaba empezando a contar bueno hablé con alguien bueno claro ahora quiero que cuéntenos porque hubo un por atrás yo por el viernes del programa también quiero que cuéntenos cuando me den cinco minutos dale vamos vos hablás con los chicos gestionás esta siesta ¿cómo fue? esto pasó así yo estaba tomando sol con Sabri y Isabel afuera ¿qué junta? cuestión una junta divina viene Bautista y sí, ella es muy fanática después quiero que haga alguna pregunta ¿de cuál de las dos? ¿puedes hacer alguna pregunta? ¿de cuál de las dos? no, del programa en sí es muy fanática yo hoy me ayudó ella a entender un poquito el sistema bien y viene Bautista y me saca una plumita de por acá cuestión Isabel me dice che, vos viste Bautista ¿cómo quiere decir? lo tengo más fichado que yo le digo mirá si lo vi es muy lindo que se yo gusta de vos me dice le digo no Isabel mirá que va a gustar de mí me dice yo no me equivoco bueno listo pasaron los días que se yo yo ahí ya empecé a mirar viste que onda muy amiguero muy amiguero no me decía nada un día le entra en la guitarrita empezó a tocar la guitarra que se yo llegué me gusta lindo vamos a ver qué onda pero para vos lo conocías porque vos vos eras famosa no yo no eras famosa no yo no lo conocía lo conozco a vos hace 20 años la banda era famosa yo no sabía quién era él hemos laburado todos si obvio laburamos juntos pero Toco para vos era famosa o sea yo no yo conocía a Mary yo entré con 30 mil seguidores boludo o sea no me conocí no me conoce nadie y aparte la cara no sé yo la asociaba más a Mary a Toco para vos ok si obvio y ahí empiezo hablé con Joel le dije que me gustaba Bauti fue Joel a preguntarle a Bauti hablé con Manzana hablé con el chino y entre Manzana y el chino propusieron esto de gran hermano tocó que iban a ser los reyes magos eran los reyes magos y era un día que los tres reyes magos daban órdenes y la casa lo acataba medio raro era morboso pero bueno chino, furia y manza eran la previa boludo y daban orden los 20 años bueno vamos a jugar a los reyes magos Manzana te decía hacerme masaje en los pies y vos vives entonces yo digo bueno pueden colaborar un poco con la situación y ahí es cuando furia que también fue su idea y el chino dicen los mandamos a dormir la siesta yo por dentro estaba así y lo traen y bueno él entra a la cama y como te dice estaba así y eso yo no sé si la está pasando bien si se quiere ir yo no sabía que onda que onda está obligado en esta siesta creo que está obligado pero a la vez no porque estaba cómodo y yo lo sentía como que estaba bien no estaba cómodo o sea a mí me gustaba pero el tema era que tipo nos mandaron a dormir en la siesta con una persona para mí era una amiga y era como como estaba y eso está así boludo re duro tipo me acuerdo perfecto me acuerdo de la cama en cual fue y todo y bueno se puede o sea se puede sacar la conclusión de que nunca fuiste de frente si si no no bueno claro entonces yo digo hay una cuenta yo le hubiese gustado tanto hubiese venido de ella no pará tampoco voy a ir las pibas pueden encarar también boludo no pará yo le tiré un par de palos una vez dijiste acá todos se dan besos con todo y yo lo miro y le digo vos porque lo querés amigo pero fue el palo más obvio del mundo si saben que los pibes no agarramos las indirectas eso no fue ni cerca los pibes a 3 kilómetros pasó esa indirecta o sea ni la vi vos la casaste me la decís ahora es redirecta amigo me la decís ahora y la veo el contexto es acá todos se dan besos con todo vos porque no querés y vos dijiste que querrá decir eso claro va un pibes qué sé boludo está bien es verdad bueno te alcanzó banco no él quería que yo vaya y me gusta no no funciona y bueno por qué no por qué no por qué no vamos gente bueno pará seguí contándome cuándo avanzó esto porque ahí fuimos hasta lo tieso quiero tú ah pará yo te cuento un chisme al otro día qué mal que me haces esto al otro día quiero decir algo hay 9000 personas en vivo que es una locura total ¿cuántas? 9000 personas en vivo es un montón wow un beso enorme a toda la gente que está ahí bueno chisme para las 9000 personas sí al otro día vos lo vas a ver más gente sabe lo después viene bautista la miedo tengo miedo no te asustes dale a ver viene bautista a la cama y le pregunto le dije es verdad que o sea yo te gusto me dijo que no ¿te acordás? ¿cómo? uuuh ché pará que capaz se separan enfermer con grego ¿no? yo te dije ah no listo y al otro día vine y me dio un beso sí con la siesta te metiste a enrobar la mano y me dio un beso pero yo te pregunté porque en la noche Catalina y Furia te estaban jodiendo te dijo ¿qué onda Denise? qué sé yo no sé qué yo escuché mi nombre automáticamente ya fui a la cocina y se callaron todos yo dije esto está raro cuando me voy a acostar viene bautista y me saluda qué sé yo y le digo ah no es verdad que te parezco lindo no me dijo una cosa así sí me dijo algo como que vos dijiste que yo te parecía linda o no sé qué ah vos dijiste y yo le digo tipo no porque le había dicho que no pues yo tampoco o sea me gustaba Denu pero estábamos en un plan amigo tampoco quería entender te quería regalar tampoco es decir me gusta tipo capaz che es un amigo qué flashear me entendés yo estaba tranquilo tampoco iba a la gran hermano a eso entonces yo le dije bueno listo ah vos te rompió las bolas no no yo le dije todavía no es que si no es por no si te quedabas en esa ah ok listo chau si yo no tengo mucho problema ok chau y entonces al otro día no sé cómo terminamos durmiendo juntos de vuelta ah no sé cómo terminamos no sé cómo terminamos durmiendo juntos vos viniste te metiste bueno pero alguien me llamó seguro bien tiramos dos y era una cama de una pieza tiene una parte encaradores ¿es el boludo? solo no me metí boludo ahora de repente tú que me metas en la cama no ¿cómo que no? ¿le pueden mandar el film por favor? bueno no sé y ahí todo fluyó más fácil y ahí fluyó ya el beso y fluyó vos chocha cuando te dio el beso que te cuente el beso ¿qué? que te cuente el beso ¿qué pasó con el beso? el beso menos mal que vino ella a la nota te me ibas a esconder la mitad de las cosas no boludo ¿para qué no? bueno pará que me vas a sacar la campera está re nervioso ay lo amo no el beso fue bastante tranqui o sea estábamos ahí los dos acostados de hecho el clip está yo estoy con ella durmiendo ponele y de repente estábamos medio tapados porque ahí todavía mucho pudor viste con las cámaras no es fácil el tema de las cámaras y de repente estábamos medio tapados y estábamos hablando como muy cerca y no sé tipo en uno de esos boludeos estaba muy cerca yo le doy un beso un besito un piquito y ella me mira así con los ojos tipo celestes así enormes y me dice ¿qué haces? yo digo yo qué sé no tengo una respuesta claro yo me esperaba un tipo ah tú que sale chape ¿entendés? no ¿qué haces? yo qué sé la cagué y ahí no sé qué pasó el resto historia ahí lo van no nos acordamos tanto nosotros no nos acordamos tanto el plan de ruta pero lo vi el otro día el clip ese estuvo lindo el besito ese vos pensás que ahí nadie está tipo agarrando filmando lo que está pasando y de repente salís y te das cuenta que todo se veía mucho más nítido de lo que vos creés y que todo se escucha mucho más de lo que vos pensado eso es re loco si vos decís estoy más escondido estoy más resguardado de lo que creo las bolas si boludo decís che estoy chafando en esta y las cosas que no las muertes porque no tienen ganas porque se ve y se escucha todo empieza a haber un pensamiento digo por ahí me lo pongo a estar o por ahí no de che qué onda que estar esto que lo dijiste recién independientemente de cariño que te puede gustar otra persona lo que sea de pensar el romance en función del show y decir che boludo por esto me te genera un quilombo o qué onda si después nos tenemos que denominar o qué te sucede ya estás en gran hermano que es un bardo ya tenés que pensar cómo jugar y ahora decímate de repente de novio cómo se vive toda esa secuencia meterte para mí en pareja en gran hermano puede ser son mucho más de las de perder que la ganar es que gran hermano juega individual claro sí pero bueno si te termina pasando y la puedes manejar está lindo yo que sé a mí me gustó sí aparte pasó de jugar en el mismo grupo también y era como que el grupo no se iba a votar entre sí y sumaba no era como la diferencia nosotros tenemos un amigo que se llama Nico y Nico estaba con Flor Flor era de otro grupo y era che Nico no le cuentes cosas a Flor che juegan distinto son distintos grupos también nosotros no hablamos de quién nominar qué hacer como que hubieran hablado de la misma manera digamos claro avanzaba si ponerle deno hubiese jugado con otra gente no sé qué onda eso capaz que ahí no sé sería complicado pero bueno estuvo fue muy lindo y la realidad es que tampoco convivimos tanto dentro de la casa en nosotros es una verdad que tampoco sé como hubiese que hubiese pasado si eso se prolongaba en el tiempo ay no no sé yo qué lindo que salí qué lindo yo no me la bancaba siete meses ella dice que boludo eso es lo que ustedes cumplieron un récord te imagino que lo saben si fue el más largo fue el gran hermano más largo de la historia del mundo de los gran hermanos no de Argentina de Argentina el más largo del mundo fue Alemania un año bueno si a cuatro meses iban camino o sea por eso boludo es una locura es una locura vos tenés secuela amigo quedaste medio loco qué onda yo qué sé acá estamos boludo boludo que te perdiste por decir obviedades que digas che esto no esto no lo vivís que vivió todo el mundo y todavía lo estoy descubriendo día a día como estoy siempre a mi ley si bueno nosotros entramos el billete de diez mil el billete de diez mil me enteré un montón de cosas cuando salí pero ¿cuándo salió una coca cero cuando entré no ni idea el dólar ponele ni idea yo qué sé que dónde jugaba a veces hablábamos en dónde decís que estás jugando no sé quién dónde decís que estás jugando jugar es fútbol ponerle pase en mercado viste no sé boludo mil cosas y después igual cuando salís la que te quedan son boludeces tipo voy a repetir la que digo siempre que Justin Bieber va a tener un hijo ¿entendés? son como cosas que dices ah mirá ah mirá ah mirá el dólar ese primer día después ya está son como nada la vida no cambia tanto afuera pero esos siete meses ahí se hacen eternos se hacen eternos o sea yo no puedo creer que va a ser tres semanas que salí de la casa y lo sentí como tres días adentro de la casa de un hermano vos sos medio chill vos sos medio en lo buen sentido de la parada medio hipón hipón no pero eso es tranca eso me refiero pero no tener celular siete meses qué onda boludo fue un detox estuvo bueno boludo yo uso mucho yo creo que me muero pero me encantaría que me suceda yo usaba mucho celular afuera bueno ahí está sí mucho un montón y la realidad que tuve que laburar mucho para poder entrar tranquilo a gran hermano es un consejo que le doy salen dentro de un día de la casa de gran hermano es solucione todos esos temas afuera laborales y personales cosa de entrar ahí bien de la cabeza y bueno tuve que laburar mucho mucho con el celular entonces cuando de hecho estoy escribiendo hasta el momento en que agarra Julio una de producción y me dice basta hora de quemar el celular pará pará que seguía mandando mensajes hasta el final o sea estaba repasado usar el celular y bueno cuando en un momento mando un último mensaje y yo ya fue tal lo doy y yo que qué placer boludo y después no lo vi más pero hasta siete meses después no boludo es muy loco el celular tenía es muy loco siete meses y el teléfono boludo sí tenía polvo el celular yo tipo me lo olvido en un restaurante hasta que lo voy a buscar me cancelaron se me arruinó la vida sí se me arruinó la vida o me odia no sé es lo más debe estar buenísimo no lo voy a escribir nunca pero debe estar buenísimo está bueno me voy a decir cosas muy cliché pero te lleva muy al presente disfrutaba mucho las cosas y qué onda porque imagino no lo digo mal pero imagino que hay una cuota grande de alpedismo dentro de la casa de ratos o no tanto al pedismo está el pedo porque eso es la vida siento que no lo vas a más después de lo que se pasó no lo vas a probablemente no lo vas a tener mucho si de vacaciones un momento más bajo el abro pero en general no si estábamos al pedo pero también en la casa hay tanta tensión que es como que necesitas estar tranquilo porque si no te explota en la cabeza yo creo que sí no podría ser mucho más y aparte hay un montón de actividades también y las pruebas duran 24 horas es todo un montón al principio duran 24 horas igual después no hubo muchas largas el primer mes fue horrible si el primer mes fue una tortura yo creo que arrancan muy muy fuerte para que vos digas a la mierda me la van a dar todo el año y de repente empieza a aflojar de hecho al final ya las pruebas son más como el último mes ponele te hacen de una manera que vos disfrutes mucho de la casa meses anteriores a ese mes la pasás para el orto nosotros tuvimos para que salgas y declares bien boludo si si te juro yo pensaba eso yo pensaba eso ahora quieren que nos hallamos con una buena imagen porque hubieron meses que teníamos 50% de presupuesto sin comida la gente fumaba o sea ustedes saben que el tema pucho fue todo un quilombo y no comíamos la pasabas mal boludo la pasabas muy mal y tiene eso mucho tiempo hay lapsos que son o sea difíciles de llevar que son tipo de que vos cenás por ejemplo no voy a decir cenar como es de noche porque mi abuela me putea cuando digo cenar de noche ¿por qué? no se dice que no se dice pero no importa después de voy a decir cenar de vuelta bueno después de ahí a que vos cambias las pilas nosotros tenemos un micrófono que tiene que andar baterías todo el tiempo y eso son cada tantas horas nosotros siempre lo hacíamos más o menos nosotros especulábamos que después me dijeron que no que en realidad simplemente cuando sacaban la batería pero de madrugada o sea 2, 3, 4 de la mañana y de que comíamos de noche hasta ahí habían 3, 4 horas que vos estabas cansado matado o sea con ganas de irte a dormir y no podés porque tenés que esperar eso y tenés momentos que te juro que estás como tipo te sentás en un sillón y mirás la pared y dices ¿qué hago acá? esa pregunta se viene a la cabeza ¿por qué? ¿por qué manoté acá? ¿qué hago? es que tenés que o sea sí te pasa pero es algo que vos a mí me pasaba acá tanto de entrar en como cuadrantes negros ¿viste? como pozos negros que vos decís tipo esto es imposible falta en año de hoy y de repente decís tipo bueno salir rápido ahí mentalmente te vas de ese lugar ¿viste? o sea entrás en un sí, sí tenés que estar focus acá tenés que estar muy fuerte de cabeza boludo muy fuerte de cabeza posta es un juego mental muy zarpado es de alto rendimiento nada que ver hacer una analogía pero a Dioco le decían viste que él parte muchas raquitas y dice mi diferencia con nos que no les va tan bien dice que no es que yo no me agarra un ataque de ira es que sé salir rápido de ese ataque ustedes es un poco eso porque si se dejan comar la cabeza se tienen que ir sí de hecho bueno tuvieron que dos 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 abandonadas de la casa y Poli fue la más como creo que Poli es un buen reflejo de lo que te puede llegar a pasar de adentro el tema de no soportar más a un nivel de decir me voy quiero ir de acá bueno chula también chula también cuando nos puede sorprender de afuera y decir che como se fue porque todo el mundo quiere entrar como se fue para ustedes de adentro no les sorprende tanto pero mucha gente se quiso ir que no lo digan es otra historia ah ok obvio se lo guardan digamos y si y hay gente que después te dice no ya en tal momento me quise a la mierda y igual me lo también lo ha dicho que era un público que hubieron momentos que dijo me quiero ir de acá que una mierda si aparte también depende de las circunstancias del juego y como la esté pasando uno o sea cuando la casa se te pone en contra es duro también no solo el aislamiento no se arregla de tu familia el comer mal todo tener la vista de la casa sobre vos y que te miren medio así y que no se te sienten al lado cosas así es tipo como volver a la secundaria viste cuando no te querían en la secundaria bueno algo así quiero ir para atrás al motivo al por qué cómo se meten cómo se les ocurre por qué lo deciden arrancamos por Trelew arrancamos por el sur ¿por qué? ¿por qué terminás en ganar mano? porque yo bueno yo había visto el formato anterior me encantó yo era fanática fanática de Juli fanática de Marco de Nacho y mi viejo me dice anotate cuestión mi viejo medio raro porque toda la vida era andar a estudiar sacarte un título y a laburar o sea andar boludeando porque Argentina entonces digo bueno me lo dijo mi padre lo hago era un buen aval me animo y cuestión bueno lo hice a medida que fui pasando los castings entré primera qué sé yo pero dentro de suplente no no entrás y yo como que son muchas etapas son muchas etapas y yo como que no terminás de dimensionar lo que es Gran Hermano hasta que estás ahí adentro como que te podés hacer todas las ideas de afuera de que está buenísimo de que se te abren puertas a mí me gustaba mucho lo que es el modelaje me gusta el streaming me gusta generar contenido el tema de las redes sociales ser influencer pero también decís por dónde empiezo porque no hay una varita mágica es un poco de suerte y un poco de talento y yo creo que este Gran Hermano por lo menos para mí para mi vida en este momento fue suerte quedé entré al principio la casa a mí me mató y cuando salgo gracias a Dios que salí porque yo de la afuera creo que me fue mejor en el afuera que adentro y ahí dije esto era lo bueno que tenía Gran Hermano la exposición pero qué haces vos con esa exposición entonces yo creo que me anoté también para vivir de lo que a mí me gusta me encanta abogacía yo estaba estudiando abogacía pero ejercerlo toda mi vida no lo sé ¿cómo se aprovecha? me gusta el concepto de aprovechar bien en la afuera ¿cómo se aprovecha bien en la afuera? yo creo que lo mejor que vos podés hacer es aprender tipo informarte a mí me pasó que yo había agarrado las redes sociales todo y yo no sabía lo que era un reel, chicos no sabía nada no sabía editar no sabía me decían cortá un video ¿qué es cortar? ¿cómo lo corto? ¿qué hago? ¿qué hago el cuchillo? sí, entiendo bueno, hay distintas plataformas obviamente y buscar un foco por ejemplo yo ya sabía que a mí me gustaba el modelaje listo empezá fotógrafo hacemos esto esto por acá empezar a trabajar redes sociales moverlas ver qué es un nicho cómo es una marca personal por dónde se empieza vi videos de YouTube hasta las 5 de la mañana yo estudiaba dejé de estudiar abogacía pero estudiar esto yo creo que por eso también me fue bien porque me ocupé te formaste en el área te enrojaste me ocupé y también me relajé yo decía no puedo ser yo misma porque de la casa me sacan y al final no era tan malo claro después estaba bueno está bien tu caso es más claro de alguna manera o por lo menos más público quizás porque yo te sigo su montón de tanta gente que te seguía de un chabón que hace mucho que se quiere agarrar la música de una familia de músicos de bandas en el colegio de toco para vos después de una búsqueda como solista y cómo termina esta persona y con qué plan termina en Gran Hermano y bueno yo entré a Gran Hermano con el fin de agarrar una audiencia para lo que yo quería hacer después que era música yo venía haciendo música allá agarré por el lado así del arte digamos y bueno necesitaba como que yo ya estaba haciendo mi música solista después de la banda toco para vos y necesitaba gente que me bancara y le gustara lo que yo hacía y qué mejor lugar para que te conozcan en profundidad que Gran Hermano viste en realidad estaba buscando como un foco de algo que me diera como un boom en lo que yo estaba haciendo y yo bueno de hecho hablábamos con amigos acá tengo uno presente está viendo justo de qué podemos hacer para tener un foco de algo que te haga como de trampolín viste y en una de esas yo me cruzo con Gran Hermano en un anuncio creo y me acuerdo que frené yo y por qué no viste y ahí nada bueno yo entro y me anoto y termino quedando qué onda cuando le comenzás a contar a las primeras personas tuyas me anoté no te digo que me anoté qué te decía tu entorno primero le dije a la primera persona le conté que me anoté no le conté a casi nadie creo o a nadie a mí me volvieron a contactar seis meses después yo me he ido de viaje y estando de viaje me llega un mensaje que dice che vimos tu casting nos interesa hacer uno presencial yo estaba en España y llegaba el sábado a Uruguay y el lunes tenía que estar acá y cuando llego a mi casa voy a la casa de mi vieja paso a ir a visitar y me dice le digo mamá el lunes me voy a Buenos Aires y me dice cómo que acabas de llegar de viaje yo tuve como un mes afuera y te vas tan rápido y le dije bueno te voy a contar la vida le digo bueno voy a hacer como el casting de gran hermano y de repente voy hago lo otro lo otro lo otro y terminé quedando pero en el camino le iba contando a gente y se cagaban de risa tipo la reacción era como que no puedo creer igual ahí de estar haciendo la casting a quedar hay un abismo porque son como 300.000 personas que se anotan ¿me entiendes? o sea una cosa demencial que de esas 300.000 quedan 22 y vos seas una las chances son remotas ni que ya ganar digamos si ni que hablar y bueno nada después es esto yo entro diciendo voy a ser yo mismo no sé si voy a ganar el juego pero por lo menos voy a ser lo más fiel a mi persona yo era algo que pensaba mucho ahí adentro era che después esto hay una vida afuera y una charla que tengo con el psicólogo fue la una vez que charlé con un psicólogo ahí adentro le digo no quiero que el juego me lleve a ser alguien que no soy y me lleve a hacer cosas que no quiero porque yo después tengo que salir a dar la cara después sigue esto claro entonces si viene alguien me grita no sé qué y yo digo ah bueno acá o pisás o te pisan y ponerme a gritar así después salí y me tengo que bancar toda esa negatividad que yo di dentro de la casa me la tengo que fumar yo ¿entendés? entonces bueno ahí voy por ahí por tener este pensamiento en algún momento el juego me iba a pasar factura y me pude haber ido antes por simplemente ser más tranquilo o ser más yo ¿entendés? pero bueno nada ¿qué me llevo? de gran hermano gente que me conoce de profundidad y sabe cómo soy o sea es muy loco porque te cruzas con la gente afuera y te habla de un lado de amistad con vos o sea son amigos de la gente y te dicen claro vos no sabés quién soy yo pero yo vos te conozco muy bien y vos tipo claro boludo o sea me escuchaste desde siete meses hablar y vivir pero bueno me llevo a esta audiencia donde a mí me permite volcarme de una a... nada yo obviamente entro ahí ya venía haciendo un camino de artista ¿tenías medio grabado un disco? ¿pues era un EP? yo venía grabando canciones porque quería sacar temas y en ese interín quedo en gran hermano no es que yo hago canciones para cuando entrara gran hermano no es que quede ahí para hacer canciones yo venía laburando como venía haciendo hace dos años solista pero picando la piedra y en un momento bueno hago un tema para verano ya no me duele y justo cuando entro a gran hermano digo che saquemos esto no llegaba a sacarlo llegamos para jueves ya un trabajo el martes entonces entré a gran hermano y salió el tema y yo nunca lo vi me encuentro con todo lo que pasó cuando sale y bueno me llevo a eso gran hermano me llevo a una audiencia fiel que me conoce y que me permite a mí hacer cosas que a mí me gustan básicamente ¿puedo tener en el celu abrís primero Spotify Spotify o Instagram? Spotify for Artists ¿qué? for Artists si no que habla de la de la búsqueda de él si son son una pregunta es un capo por eso entrevista por algo estás ahí donde estás y te va como te va un saludo para que me escribió hoy a la mañana basta está muy pesado es solo que dan las estadísticas de tu música y entra a Instagram también porque lo que pasa en Instagram me pasa que todavía me sigue apareciendo todo como demasiado ah es mucho y boludo es que no tenerlo durante siete meses y ahora tenerlo con toda esta data que tiene es jodido hay que manejarlo yo el día que subimos las notas el otro día estaba en una cita con una muchacha y me quería cortar las bolas porque la acababa la subimos organizamos todo pum llegó a mi casa y yo dejé el celu ahí si y yo tenía ganas de agradecerlo que me moría más que estar en la cita pará pará me pregustabas en una cita subí la nota ¿vos estás soltero? ahora estoy soltero ¿y cómo venís ahí? no sé si te iría a contar esto por ahí bueno yo ya lo conté encima hay diez mil personas mirando no estoy en claro y bueno boludo esta audiencia amigo sí no era de ustedes pero que vengan cuando están invitados y que saliste con alguien no lo estoy contento por contar lo estoy contento por esto de de decidir en un momento no la gente piensa aunque la energía sea positiva y las cosas sean lindas como es en su caso ahora las diez mil personas que hay ahí o como fue con nosotros en la otra sigue siendo falopa ¿se entienden lo que voy? falopa a nivel data es mucha info es mucha info que la tenés que procesar porque le están diciendo cosas porque hay comentarios y yo fui un poco una decisión yo sabía que si me juntaba con alguien ese día no iba a estar bueno soy imbécil y voy a meter a mi casa y voy a estar así entonces era esta cosa de querer agarrar el teléfono pero también entender que no esto que decís vos que está bueno como procesarlo no creerse todo lo que usted tiene toda una cosa que hacer hoy con si ustedes en el buen sentido de la palabra se creen digo en el más sentido de la palabra se creen todas estas cosas lindas que están poniendo que son verdad y ustedes las generaron pero si de repente somos unos capos te puede alterar a la cabeza ahí hay que tenerlo en un manejo de toda esta info de todo esto que se está pasando a ustedes si boludo están diciendo que quieren que salgamos de foda si un montón te lo pusieron en eso voy a favor yo voy a decir algo y sin que se me enoje la edición anterior de la edición de la edición esta edición son muy divertidos de noche lo que me reúnen me gusta buena joda que se le echa a los pibes o sea fuera de joda acá es que me los cruzo son unas capas un after de todos ellos son gente muy divertida ¿con quiénes terminaste after? ¿quiénes estaban? ayudame con los nombres Luchi, yo, Cata y se me perdió los números yo viste que no no les importa un carajo nada no les importa nada necesitaban unas cosas que digo a esta gente les llegan a subir entonces eran un bárbaro como dijiste vos levanta una baldosa y aparece un geaxe no es que era una cosa que mirá que yo estoy en todos lados yo no puedo decir nada pero sentí que la gente al mismo nivel a eso me refiero bueno, somos muchos también es una edición de 29 eso también ¿qué onda? que te metían gente todo el tiempo eso era duro a la cabeza es como estás por ganar la verga 20 más se va a terminar mentira 180 días más nosotros adentro de la casa decíamos que el juego era incanable el juego era incanable no, incanable estaban viendo como los enloquecían nos volvían locos ¿cómo se enteran ustedes? así como vemos cuando les cuenta ahí del moro es tipo pum nos enteramos que hay más gente se enteran nada ¿cómo es? la hicieron muy bien porque no, mentira esa no no, no estaba pensando jugaditas que te hacen en la producción que están muy bien para vos no pasarla tan mal a ver justo yo no, por ejemplo cuando nosotros nosotros no decían cuándo terminaba el programa y nosotros sabíamos que por contrato era 180 días ya estaba o sea tenía que terminar ahí nomás entonces ¿qué hacen los cabrones? agarran nos metieron familiares a todos estábamos todos chochos y ese día nos sientan ahí en el living y nos dicen el juez va a durar un mes y medio más por lo menos tener un familiar y vos con tu hermano tipo ah, ah, bueno bueno claro 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 son pillísimos claro demoníaco tremendo la producción la producción de gran hermano es una cosa que es increíble sí, es inesperada yo cuando entré la segunda vez entramos Sabrina y yo entramos juntas qué sé yo chochas y sabíamos que iba a entrar gente nueva pero no sabíamos cuánto y de repente entró uno entraron dos tres cuatro cinco me estás sorprendiéndome a mí que yo vengo de la afuera y yo estaba bien psicológicamente me estás matando y acabo de entrar hace cinco minutos mucha gente se apagó ese día sí, mucha gente se apagó a mí yo lo digo bastante no soy muy objetivo porque a mí cuando entró Denisse me pasó a importar muy poco cuánta gente entraba no, pero es verdad eso boludo es verdad eso Dios apláudeme pero boludo renació el amor revivió el romance te estoy diciendo de verdad la resurrección de Romeo yo la extrañaba mucho a ella adentro de la casa entonces cuando vuelve a entrar yo estaba feliz porque había entrado no vi al resto como que uy, competidores nuevos para mí era como que aparte yo justo venía un par de semanas media bajones dentro de la casa una semana ya la casa estaba muy tensa era principio de juego todavía no aprendés a manejar muy bien la tensión entonces venía como medio ahí y de repente como entró Denisse y fue como que algo que para mí era impensado porque yo sé que Denisse afuera como que revertió mucho su imagen ¿entendés? pero con la imagen que se había ido yo decía no creo que vuelva a entrar Denisse por más que yo la había conocido más en la intimidad bueno, por suerte afuera hizo su laburo lo hizo muy bien la gente la quiso mucho y volvió a entrar pero como no me lo esperaba me pegó un montón y me alegró mucho a mí entonces no, no, no a mí a mí la entrada a mí la entrada de todos los nuevos no me no me opacó ¿me entiendes? poné el hielo y lo poné al ferne poné el hielo a este ya está le pasó a chupar un huevo cuando llegó el ferne ¿le ponés dos hielitos? sí sí señora igual fue genial porque exactamente cayó en las trampas de la producción dijo la producción son muy vivos porque después dijo a mí me pusieron al hielo y me chupó un huevo por eso lo hicieron bueno pero claro eso no fue por gusto para que yo me hiciera bien porque el resto la pasó medio mal Nico por ejemplo que es el primero que me acuerdo siempre lo dijo que él después de que entraban los nuevos la pasó para el horto ¿entendés? porque vos estás ahí como que vas avanzando y avanzando y de repente te pisan de nuevo ese día entramos cinco de un tirón más vos sabri y cinco nueve o sea de un día entraron siete personas ¿entendés? o sea equivale a casi dos meses de juego más uno por día uno por semana uno por semana y muchos chicos se apagaron de repente siete y después otra vez boludo aparte el laburo social es un laburo muy pesado el conocer gente ¿entendés? yo me acuerdo de estar tipo con mi teléfono y voy a decir ¿qué paja de ese para estos locos? como que realmente era imposible no pensar eso te juro que lo era boludo no flaco no tengo ganas de y sin embargo se generaron lazos nuevos y vínculos nuevos porque también imagino y te pregunto a vos es esta doble cosa de qué paja hay más gente pero también qué bueno porque estamos hace cuatro meses lo mismo exacto era tipo bueno una cara nueva para ver ¿entendés? entonces estaba divertido aparte cuando entró unos nuevos tipo la casa medio que venía muy tranca y se levantó el primer la primera noche Mauro Mauro es un personaje Mauro haciendo juegos de previa chapándose a Cata Furia o Shot de Pupo no sé qué era todo un quilombo ese golpe de energía era imposible con ustedes era otra película era imposible otra peli Nico enamorándose de Flor que Nico era tranquilito con un hermano menor no yo no quiero de repente voy a dormir con Flor chau chicos bueno por eso como le va como si lo dijéramos pero realmente las decisiones eran le va barba boludo estuvieron muy bien la verdad que vos ganaste salud salud muy bien en algún momento Sofía tenés que hacer dos preguntas uno para cada una así que ay bueno le quiero agradecer a mis amigos de Alical que me bancan a morir y que por eso llegamos a lugares tan espectaculares como el río de Janeiro la semana pasada y te voy a decir una cosa Alical está indicado para el alivio de malestar estomacal que se acompaña a dolores de cabeza Alical es la combinación de una sal efervescente con efecto antiácido y un comprimido de acción analgésica por ahí lo viste muchas veces y no sabés cómo se toma yo te explico lo de arriba es un polvito trácalo tirás en un vasito hace efervescencia ahí ah no no si me toco salvo un quilombo lo hemos hecho algunos que se lo metieron en la boca hacerme un quilombo bárbaro pero como bien decía acá mi amigo y lo tirás en el vasito tratan de que sea de agua hace efervescencia y con la misma con el mismo agüita el líquido el juguito que te queda este es de limón yo me tengo uno de maracuyá en río te mandás la pastillola para el dolor de cabeza muy simple muy sencillo y es ideal para esos días de resaca que yo tengo muchísimos no puedo tener un mejor sponsor vemos la publicidad de mis amigos Alical y seguimos con más de Baunís lo dije bien en Farné Congreso a ver terminaste en una fiesta sin saber cómo puede que necesites un Alical terminaste en una fiesta sin saber cómo y ganaste un desafío puede que necesites un Alical terminaste en una fiesta sin saber cómo ganaste un desafío y brindaste con famosos puede que necesites un Alical tenés que trabajar y no puede parecer que terminaste en una fiesta sin saber cómo ganaste un desafío y brindaste con famosos claramente necesitas un Alical un potente analgésico para el dolor de cabeza, más un antiácido para el malestar estomacal. Ideal para esos días de resaca. Alical, nos vemos mañana. Bueno, se fue Bauti, dijo, me chupan un huevo ustedes, yo volví al hermano, muéranse todos, se paró y se fue. Fue muy loco, ¿no? Me dejó, estoy sola acá con un fermé, un poco peligrosa la situación. Se dejó así, tirá, se dejó, tirá. No, escucha, ahí fue el baño, ahí vuelve. El campeón vuelve ahora en instantes y te pregunto mientras, porque es una pregunta que tenemos con los amigos de Alical, vos, gran hermano, quizás antes, imagino que vos, gran hermano, alguna noche de parranda, como íbamos a ir en la publicidad, que decís, che, qué loco, ¿dónde llegué? Qué loco, ¿dónde estoy llegando a bailar? ¿Qué pasa? ¿Alguna breche o alguna fiesta? Decís, che, mirá qué loco, ¿dónde estoy? Porque viste que uno se tiene que hacer el otro, la breche, pero hay lugares que uno va y se flashea un poco por dentro, mirá dónde llegué, mirá dónde estoy jodiendo o escabeando, lo que sea. Sí, me pasó. No con la breche, porque yo la breche ya había ido y había pasado al beat que se llevó atrás del escenario. Claro, yo la he pasado en otro momento, perfecto. En otro momento de mi vida. Sí me pasó de salir a un barcito, ponele que nos armen, nosotros le llamamos corral, te arman con unas cintas ahí, al lado de una barra y te dan una pulsera y vos decís, bueno, estás en este sector, no podés estar con la gente, y vos decís, ¿por qué no puedo? Entonces, como mi amiga Catalina siempre me dice, ¿por qué no vamos un ratito con la gente? Yo me he mandado y después entendí por qué no podemos. Claro, porque no podés bailar, o sea, no tenés... Y no tenés mucho tiempo. Yo creo que ahí, la primera vez que salí, que fueron los bosques, me sorprendí y dije, ¿por qué tú estás aislada? Claro. ¿Por qué un corral? Sí, si no haces falta, pensás vos, y hacía falta. Sí, o la primera vez que, che, te puedo pedir una foto, ¿por qué no? ¿Por qué me preguntás? Sí, sí, hagamos una de una. Yo creo que la primera vez que salí con Cata, sí, fue la primera vez que me impacté y dije, guau, era eso. Y bueno, y la barra libre, ¿no? No es un detalle menor. No, no es un detalle menor. Bauti, por la publicidad de los amigos aquí de Alical, que hablan de una noche así loca, en la que terminaste en algo random, ¿te pasó vos, casa, guantes? Porque vos ya estás en la música hace mucho, de alguna noche que decís, ¿cómo carajo termina acá? Tipo de flasher o de top, o de lo que sea, o de divertido. ¿Ahora después de la casa? O antes, cuando en tu vida, que no podías querer por contexto donde estaba, digamos. Uy, boludo, tendría que pensar, pero creo que lo más raro que tengo, no sé si tampoco puedo contarle. Así que... Contalo, contalo. Yo qué sé, no, no, no. Está allá. Contalo, 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 porque lo vas a contar después. Así que... Ya está. No, aparte, pos casa todavía no he salido tanto, pero igual el otro día ir por él a la brecha con todos los chicos. Fue como una fiesta, yo ya había ido alguna que otra vez, pero de otro lado. Y viví cosas, por ejemplo, que yo la veía y me decís, che, qué piola eso, por ejemplo, cantar un tema tuyo en el escenario de Brecht. Ah, cantaste. Canté, ya no me duele, con todos los chicos. Y vivir lo mismo que ya, viste, pero desde otro lado es como que, wow, qué flash, en qué momento llegué yo acá, ¿me entiendes? Y es como esas cosas que tiene, tener como esos golpecitos de boost, que decís, que decís, tipo, qué loco. O sea, está bueno como ser consciente de lo que estás viviendo y decís, tipo, wow, qué loco. ¿Cómo viene la cuestión musical? ¿En qué cambiaron los números? Porque, digo, uno puede pensar que sí me conoce más, pero no necesariamente escucha los temas, está escuchando los temas la gente. ¿Querés ir al baño? Me voy al baño. Perfecto. Adiós. Me quedo un rito con cada uno, es como terapia de pareja. Bueno, pero ¿volvé? No sé si iba a volver. Los esteriquios son totales, estábamos, estoy completamente de más. ¿Qué onda? ¿Qué está pasando con la música? ¿Cómo lo ves? ¿Qué quieres que pase? ¿Para dónde vamos? Mirá, la música, o sea, todavía no volví a trabajarla, pero sí lo que pasó con lo que quedó atrás, digamos, fue muy loco. De hecho, hoy en día, creo que ya no me duele, porque es un tema que hace tiempo, está como en su peak máximo, ¿entendés? Como que ahora está explotando un montón. En Spotify estamos llegando a un millón de oyentes mensuales, que es algo que yo individualmente iba a pelear para hacerlo y eventualmente, me cueste años o no, iba a llegar, pero con esto fue todo como muy rápido. Yo entro a la casa con 20.000 oyentes mensuales y salgo hoy con casi un millón y es como una cosa que para mí es una locura. Y bueno, ahora estos días voy a anunciar un par de cosas de la música que también son, 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 son cosas que hubiese dicho, yo confiaba en que podía lograrlo con la URO, pero no tan pronto. Así que bueno, el famoso si vienen cositas. Sí, es real. Es real. Y si vienen cosas muy piolas, que esta semana que viene probablemente alguna anuncia alguna. Básicamente son shows. Sí, shows, perfecto. ¿Y algún tema, algún feed? Y tema nuevo seguro, tema nuevo feed, todavía no sé, hay gente de la vuelta, pero todavía no sé. Quiero hacer algo muy genuino, algo que a mí me salga de que tengo ganas de hacer esto, algo que le pueda dar a la gente que lo goce y le guste y sea como, yo veo también la música por un lado de como, es lo que tengo yo para ofrecerle a la gente, llamarle agradecimiento de lo que me dan, ¿entendés? es tipo, o sea, yo aparte de agradecerles qué más le puedo dar y bueno, yo hago música, es lo que les puedo ofrecerme, ¿entendés? Así que tengo como esas ganas de hacer música porque también siento como un debe con la gente. Pero bueno, tengo que tirar y meterle y hacer, yo qué sé, todo lo mayor que pueda para lograr mi cometido, que es seguir viendo el arte y lo que me gusta. No sé cuánto me podés contestar, me interesa esto, por ahí lo podemos hablar fuera de cámara, que es, ¿cómo es la cuestión para Telefe, que yo sé que tienen arreglos con las redes sociales y todo eso después y es más que lógico, en ese sentido, yo banco lo que hace el canal, sabiendo que vos sos músico, digo, de repente vos ahora salís, firmaste con la discográfica, ya estabas con discográfica, Telefe labura con vos, ¿cómo es la movida? Yo venía laburando solo y cuando voy a entrar a la casa de hermano dejo un equipo afuera que traje la música, o sea, armo un equipito con gente que laburé en algún momento para decir, che, encárguense de esto, a ver qué onda, ¿viste? Porque yo voy a estar adentro de la casa y no puedo manejarlo. Gente de confianza, imagínate. Gente de confianza, gente de confianza ya he laburado. Entre ellos está la disquera de una mano también y yo lo que hice básicamente a Telefe cuando me firman para entrar, digo, che, ok, yo te firmo esto, pero hay una cuestión musical que yo tengo que dejar de lado acá, o sea, Telefe, ok, somos como socios, pero en la parte musical no puedo entrar porque yo ya tengo otras cosas previas. Y te lo respetaron. Y bueno, o sea, fue un proceso de ida y vuelta decir, bueno, pimba, y se respetó. Es que casi te diría que no estaba mal si no, porque digo, ellos sabían que era la exposición y qué piola que te lo respetaron. Obvio, pero estuvieron bien y lo respetaron. Yo era uno de los míos que tenía antes de entrar a la casa. Igual quería entrar porque sabía que me iba a dar cosas para hacer, viste, la oportunidad de hacer cosas piolas para cuando salga, pero tuve que hacer una movida que otra. Vamos a ir a una sección que a mí me gusta mucho llamada Explicame esto. Uy, me encanta. Me imagino que algunos temas hay, claro, eso es hermoso, debe estar acá también ese momento que me dio mucha ternura. Vamos a Explicame esto con Bauti y con Denua, a ver. No. No se piensa ver clips. Quiero ir a Fernet con Grego, yo también quiero ir. Grego, Grego, a Terapia Picante. Terapia Picante era. Me encanta que no pegaste en la cámara ni en pedo, que era de otro lado, así nomás. Sí, se apuntaba aquí en el lado. La cámara hizo así, la cámara estaba acá. Sí, qué capo, porque no me han Terapia Picante que también banco, le mando un beso a mí, pero vos te quedaste con Fernet con Grego, te quedaste esa. ¿Qué más había dicho? ¿Qué? ¿Qué vos había dicho? No, vos no, dicen, Emma dice Terapia Picante y vos te quedás en Fernet con Grego. ¿Terapia Picante? Sí, es un formato de YouTube también, que arrancó con los chicos de Pilo, creo que ahora no, que comen, yo fui, comen y te... Ah, ya se igual es complicado. No, bueno, yo quería ir, boludo, así que gracias por invitarme, o sea, re viola. Boludo, nos lo mandaron a morir y yo respondido, obvio, sí. Ah, claro, los empezaron a presionar a ustedes. Sí, yo pues sí, pero está adentro, chicos, no es nada. Y la verdad, si yo lo pensé, no me van a dejarla. Yo de haber sabido de la banca, de esta gente que tiene acá afuera, que es terrible, el fandom es, yo lo amo, Era para que te haya lugares. Hubiera pedido muchas cosas. Ese empezó a hablar de Jimmy Fallon, a ver qué pasaba. ¿Me dice el boludo de Grego? En una vez se le hacían un piquete a Jimmy en la puerta de la casa y terminábamos ahí, yo qué sé. O cerrar el contrato con, no sé, una maco. No por desmerecerte, pero capaz te lo hiciste. pero te pude haber apuntado más, estoy de acuerdo. Yo fue al toque, aparte, más fácil, sí. Claro, obvio. No costó nada. No, a lo tercer tweet puse, dejen de robarme, ya está. Sí, ya está, así que ahí se están cagando risas, porque claro, es toda tu gente ahí. No, gracias boludo, la verdad que nos re copa venir acá. Queríamos venir. No, aguante, aguante. Ella no lo dijo, así que tengo miedo. Yo te lo dije. Vos querías venir. Yo te lo dije y vos te conocí. ¿Querías venir? No, yo te pedí que me invite. Ah, que yo quería venir. Sí, yo me medio barca, esperé a que salga el campeón, digamos. Está bien, está más fecha. ¿Volá, estás enojada? No hay drama. Yo me quedé con el hola perdedora. Está medio borracha mala, nos damos cuenta de eso, se cometió un poco y le cambió la mirada. Yo soy muy sincera. Se pone picante. Se pone picante, es brava, es brava. Eso sí, ya son de que... Yo soy muy sincera, pero no lo hago a propósito. Cuando ven que me voy, me avisan, la mano de él arriba, yo tengo lo mismo solo. Ay, yo estoy así, yo estoy así. Me lo ponés vergonzoso y me saca la mano. Pará, se puede ver algo más, no, vamos a ver más cosas. Es más tierno. No, la sección era explicame esto y solo dejo cuando hablamos de mí. ¿Sabés qué pasa? Yo entiendo que tengo bastante ego, pero tampoco la mamá. Bueno, ahora vamos a un par de clips míos con Hugh Jackman, molesto un poco, vas a ver, y es que es tuyo. Explícame todo. Hay un montón, era solo eso. Vamos con uno más, vamos con uno más. El pasado culto de Ní González. No, no me podés poner esto, y después no querés que me enoje. La ruina de los pangres. ¿Por qué te chapabas gente fea o mentira? Sacalo, sacalo igual. Yo lo dije de verdad eso. ¿Sí? Mirá, acá estoy. No, pero no soy... Es más bueno, acá estoy. ¿Cambiaste? Sentís que tenía que... Hablá, perdón, perdón. No, no fue un chiste, fue literal. Yo de verdad conté que había ido a pescar y hubo una ola de calor, los peces que se comen no estaban y que yo había pescado muchos bagres. No fue, refiriéndome a los seres humanos. Ah, era literal, me muere la ternura. Pará, pará, vamos a decir algo. Nosotros somos unos divinos que estamos acá hablando y aclarando situación. Las de paparazos nos fue. Ah, un poco, un poco, el título está puesto exactamente para que parezca lo que pensamos hoy. La reina de los bagres. Sí, te gusta pescar entonces. Claro. Me copa eso, ¿dónde? ¿Allá en el sur? ¿Dónde pescamos? Allá en el sur se pesca. Sí, se le pinchó el vaso a la campeón. Está pinchado el vaso. vení. Salió con sed de la casa. Sí, salió con sed. Pasamos de una latita por semana a cuatro vasos. Sí, a cuatro en una bala. Contame, me interesa, me divierte. No, que esto... ¿Con tu viejo? Sí, yo pesco mucho con mi papá, con mis amigos y en el verano metía, no sé, 12, 14 horas de pesca. A mí me gusta, de verdad. Cuando lo cuento en el casting, yo no lo conté en el casting posta, yo lo conté en el camarín. Y viene el señor muy amable y me dice, ¿por qué no me contás esta anécdota para que quede en el casting? Yo digo, bueno, no está tan mala la anécdota. Para mí era de verdad, o sea, era algo que a mí me había pasado y no era un chiste. Claro, yo no me doy cuenta que se pudo haber trajifras algo un poquito. Qué forro, porque en realidad sale de la, si vamos completamente al prejuicio de la pibita influencer, rubia, modelo, como decías hace un rato, que también te define, la muchacha en el sur pescando, a pleno, me parece que es otra actividad y está bueno. Después lo quisieron llevar por ahí porque bueno, hacen eso, son malos, la verdad. Pero bueno, igual si era, qué padre, es que bien, salió para mí. Sí, acá pescaste boliño, acá sí, sacaste un dorado. Un colorado. Lo ansioso que te ha dado con el fernet, me encanta. Y también el fernet, callate, no, pobre, porque está ahí. Vamos con uno más. Si nadie te lo dice, entonces voy a hacerlo yo. Pasa que nadie va a querer romperte el corazón. Si no te hablas, ¿por qué no te quieres? Si no te quieres, ¿por qué conmigo nada le pasa? No sé cuánto tiempo va a pasar, para qué entiendes. No llores ahora, tenemos que llores de vuelta. No, hermoso, cuando entró mi vieja fue un gran momento. Los congelados son muy fuertes, boludo. No me voy a emocionar ahora igual. Me va a contar. No, es muy lindo. Tengo esa recuerdo, fue de los momentos más fuertes de la casa, sin duda. Cuando entra gente que querés de afuera, estás tanto tiempo sin ver a nadie que de la nada es como muy shockeante, boludo. Aparte de gente que está en un lugar, o sea, en un contexto que nunca tuvieses imaginado, o sea, yo pensaba, tipo, en un segundo, aparte estaba emocionadísimo por haber entrado mi vieja, otra parte mía, tipo, se ría y decía, ¿qué carajo si mi vieja es gran hermano? ¿Entendés? O sea, ¿por qué mi vieja está pasando por la puerta de gran hermano y está entrando a la casa? Y era como que uno piensa que cuando entra ahí es como que entra solo y en realidad estás arrastrando un montón de gente, boludo. Y nada, fue un momento muy fuerte para mí ese. La verdad que fue lo más emotivo. Sin querer caer en el golpe bajo de la emoción y eso, esa historia muy linda la tuya con tu vieja. ¿Querés hablarme un poco de ella? Nada, boludo, mi vieja es una tipa que se puso al hombro mucho la familia. Mi viejo murió cuando yo era bastante chico, tenía 12 años por ahí y obviamente tuve un apoyo de todo el resto de mi familia pero mi vieja tenía cuatro pibes y se lo puso al hombro y siempre ella con nosotros se mostró como muy bien, ¿entendés? Aunque estoy seguro que tuvo momentos muy difíciles. Entonces, a medida que yo fui creciendo y entendiendo un poco lo que puede significar perder a tu pareja, así con cuatro pibes como le pasó a ella como cada vez más fui valorando el esfuerzo y todo lo que ella hizo por nosotros, ¿entendés? Entonces, nada, mi vieja es una persona que yo la tengo ahí arriba más que bueno seamos madre e hijo y tengan sus cuestiones de hijo y madre es una cosa que siempre la vas a tener ahí arriba, ¿viste? Si bien yo a veces me pierdo en el sentido de dentro en uno o sea, me esperan hermano imaginate, o sea, tuve viaje y todo esto y todo esto la tengo muy presente porque me parece un ejemplo, me parece una muy buena mujer y nada, cuando entró a gran hermano imaginate, entre el aislamiento y que la casa te pone muy sensible a mí me... te pega, boludo, te rompió, te parte al medio, de hecho, eso es algo que tiene los congelados, voy a meter un poco más en el juego, que es un doble filo el congelado porque por un lado te emociona un montón ver a alguien que extrañás un montón y por otro lado te lleva mucho a la afuera, te recuerda a lo que extrañás a la gente que vos querés y te deja medio golpeado, los congelados cuando se van te dejan medio... Es que es lo mismo de la gente, no sé, yo tengo familia afuera y toda la gente que vive afuera te dice me encanta volver a visitar, después vuelvo y me digo ¿para qué cuesta un poco más? Yo que estaba aislado. Sí, eso sí. ¿Cómo te llevas vos con la suegra? Y paz. ¿Te pasa? No, todas las familias, la verdad que son unos genios, yo lo conté mil veces pero nunca te dejan el vaso vacío, me invitaron a dos asados. Mi familia no me quemé. Bueno, pero está bueno, qué sé yo. Compartimos un montón. Es el que los querés y no pasa siempre. Salimos de joda. ¿Toma la familia de mi ex? ¿Qué más? Contá, contá. No, no, no sé por qué dije eso. Realmente no lo quisiera decir. No, más perné para Grego. No, no, y aparte, no, no. Y aplica a mis dos ex. Bueno, es que con más razón de que no es fácil, boludo, tenés la suerte porque vos no te pones con la familia del otro. Si encima aparece Nico, se puso como un poquito. Sí, sí, sí. Cortá, cortá. Contánosle la familia de tu ex, a ver. No, no quiero, no quiero. Tengo mucha mala suerte, te juro. Con mis suegras en general, la última mejor igual. Un beso a la ex. ¿Cómo estás hablando? Por lo que te interrumpí. Llevas bien, asados. Igual me encantó. No, me quiero morir. Hablá vos, hablá vos. Delincable. Vamos al corte. No, nada, son muy cracks y aparte, como que tiene muchos primos. Él tiene una familia muy grande. ¿Son 20 primos? Sí, 20 primos. Bueno, cuestión. ¿Sabés todos los nombres? No, no me miento. Sí. Está bastante bien. ¿Es para que de 20, 14 nombres me de vos a ver? Te felicito, es un montón. Y en pocos días, porque yo no los conocí. Cuando yo estuve afuera, yo siempre dije, quiero que Bauti salga para conocer a la familia. Yo no los conocí. Un día antes de la final, pasaron ahí unas cuestiones, cerveza va, cerveza viene. Terminamos todos saliendo de joda y conocí varios personajes. Y ahora cuando fui a Uruguay también terminé de conocer otro fragmento. ¿Me quedan más gente? No, no, no. Ah, estamos bien. Ya estamos. Son una banda, pero... Pero no, son muy buenos. Muy buenos, respetuosos. ¿Y vos con la familia de ella? No la conocí todavía. Ah, claro. No, no. Estuvo 7% de una casa, creo, cuando querés. Ahora viene mi padre. Ahora viene mi padre. ¿Y cómo estás? Igual quiero ir a Trelew, quiero ir a comer los dinosaurios y a pescar bagres también. Está bien. Viene mi papá ahora. Ahora viene el viejo. ¿Te haces ganas de conocerlo? Sí, sí. Hablé con él por teléfono y la verdad que está bueno porque arrancás con una ventaja también. Salí gran hermano, salí bien. Y todo el viejo te tira buena onda. Dice, oh, y felicitaciones, campeón. Digo, bueno. Si ibas a los 4 días, no sé cuánto te querían. Claro, te acuerdo. Si ibas a los 4 días, no sé cuánto te querían. Claro, no sé si me va a querer tanto si era un pibe, ¿viste? Pero bueno, vamos a ver qué onda. Yo creo que, bueno, lo que sería no se roba. Así que de ser de buena manera. Mi familia en general es como que están recontentos con él y yo creo que su familia también. Pero ¿por qué razón? Nosotros nos respetamos mucho adentro de la casa y es como que, no sé, no discutimos nunca. También nunca hablamos mal del otro. Y es medio difícil cuando te están observando a las 24 horas. Entonces, para mis papás, por lo menos, ver que un chico me respeta, me trata bien, habla bien de mí y también es buena persona porque los valores están felices. Obviamente lo quieren conocer, lo están esperando. No sé cuándo vas a ir. Pero no, para mí se van a llevar bien. Sí. Yo creo que también lo que debe ver tu familia y estos full flores para ti que es, hay algo de que vos también, como decís vos, tenés muy, priorizás y está perfecto tu carrera, tu momento, también todo lo que vos sacaste de ganar a mano. Pero había algo tuyo desde que estás afuera, fuera a jugar, casi desinteresadamente ir por él y bancarlo a él y eso que se transmitió tanto y por eso la gente banca tanto el chipeo de todo lo bueno que vos haces por él. Incluso, digo, hoy venir acá y que si bien estamos hablando con los dos por ahí en alguna cosa estamos hablando de Bauti y que hace ese amor y todo eso, tu familia, la familia a él eso se transmite y se ve y si te quieren a vos no van a querer a él y viceversa, siento. Sí, obvio. Son lindos eso. Obvio y aparte para mí los meses, los primeros meses en la casa yo no la pasé bien. A mí la casa medio que me consumió, me da mucha vergüenza, qué sé yo. Y con él era como que era, parecía el disfrute. De repente esta casa sí se disfruta con él y obviamente con amigos que me hice pero para mí fue como una especie medio de salvación al principio y cuando salí dije, bueno, es hora de retribuírselo. Él no sabía que me hacía un favor pero bueno, me tocaba a mí. Y bancó. Y bancó morir. Sí, qué hermoso. Vamos con otro vaso. A verte. Mirá a Gusser. No. Te iba a ponerle otro día. Qué buen viaje ese, boludo. Contame, contame esta foto. Increíble. Ahí estoy. Está Gustavo Servino conmigo. Yo con Gustavo Servino. Gustavo es mi tío. Es un sobreviviente de los Andes del accidente que tuvo un grupo de gente hace muchos años que cayó en los Andes y sobrevivieron 16. Sí, sí. El episodio lo conozco. ¿Saben? Quiero hacer un chico. Ok, ok, ok. Bueno. Bueno, está en la casa pero hubo una película de la que uno... Salió la película de la Sociedad de la Nieve y de hecho la vemos en el sectoría con Denu. ¿Vos no la viste? Claro, boludo. Salió cuando estaba... Me habla de un accidente casi que pensé que había habido otro. Mirá, como me lo conté y digo, no me enteré. ¿Y es familiar tuyo? Salió en diciembre, sí. Claro, usted. ¿Por qué te enteraste de la peli? Obviamente, mirá. Y fue encima de un boom. Tuvo éxito. No, brud. No es que tuvo éxito. En argentino... Sé que tuvo el uminarios Oscar pero no sé cómo... En argentino durante tres meses no se habló de otra cosa. ¿En serio? O sea, mirás a TikTok y los videos de ellos posta. El actor ese fachero con Pedro Largo se convirtió en Brad Pitt. ¿En serio? No, pero de verdad Enzo pasó a ser el tipo más cogible del universo. ¿Para cuál? Ese es el que... Ah, que Numa Turcati era el narrador. Exacto. Ahí vamos. ¿Tuvo éxito? No, boludo. Es que bueno... Claro, es que de verdad está bueno vivenciar todas las cosas que de repente no... Como decías hace un rato lo de Justin Bieber. Sí, boludo. No tenés ni idea. Pero yo sabía que la película iba a salir porque... Porque bueno, porque sabía, porque mi familia sabía. Nunca la pude ver y recién ahora la vi. Y nada, hace justo, hace dos años mi primo me agarra un día, Martín, que es como un hermano, y me dice Bauti, vamos a ir a la montaña con el viejo, con Gustavo. Qué flash, con todo lo que fue. Quiero que vos vengas con nosotros. Va a ser un equipo muy reducido, de hecho fuimos nosotros con un par de... Un periodista de la Nación y un no sé qué, un par de personas. Fue un grupo acotado que nos dieron la posibilidad de acampar arriba que tampoco es muy normal. Y nada, caminamos durante dos días por la montaña hasta llegar al punto donde se cayó el avión. No, boludo, me estás jodiendo. Que es un lugar que vos decís no puedo creer que salieron caminando acá estos tipos. O sea, es una locura. La historia es increíble. Y nada, fuimos acompañados de Gus, que es muy lindo. ver todo eso. Es una historia con la que yo crecí de que soy muy chico. Claro, obvio. Muy chico. Y de hecho, verla el otro día de la película me pareció un peliculón y me pareció muy loco esta cuestión de que todo era lo que yo había escuchado durante años, pero lo vi plasmado, ¿entendés? Y había estado en el lugar hacía dos años, entonces como que, nada, te pega, ¿viste? Es una historia, gran historia, para el que no la conoce puede buscarla en la Sociedad de la Nieve. Es un milagro y una tragedia al mismo tiempo, pero es una gran historia de superación, increíble, de lo que es justamente el, 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 el cómo la unión y la sociedad que ellos formaron ahí y apoyarse unos al otro los, los saca de la cordillera, o sea, en un lugar que es impensado sobrevivir. La historia es increíble. Nada, a mí como a veces me cuesta porque yo la escucho hace muchos años, pero cada tanto, viste, vuelvo a conectar con la historia y la realidad y ahora me alegra que haya tanta gente que por ahí no la conocía tanto en la historia. No, mirate un montón de gente porque la generación anterior fue por la noticia real, por Viven y hay todo, por aquella primera película. Sí, la 98. Exacto. Pero es más joven. Obvio que la generación, pero que encima conoció a ellos porque esto es lo que te digo de verdad, que en TikTok se finalizaron los videos de todos los documentales. ¿La vieron? Sí, sí, impresionante. Está buena, ¿eh? No, muy buena. Y algo que te quería preguntar, no te quiero robar mucho tiempo ahí, pero a mí me interesa muchísimo, tipo, mis viejos, como los que se ha hecho a todos los libros, a Nando lo entrevistábamos, como hay un montón de gente con la que tuve el paseo de charlar. ¿Estuviste con Nando? Sí, con la que tuve el paseo de charlar y es la Sociedad de la Nieve lo que cambia es el enfoque donde ponen un lugar de protagonista, por eso está Numa a los que no sobrevivieron. Viste, siempre se habla de los sobrevivientes de los Andes y esta película habla de la importancia de los que no sobrevivieron para los que sobrevivieron. ¿Eso lo hablaste con tu tío? ¿Te hablaba de los que no? ¿De los que no llegaron? recontra. De hecho, hubo un gesto muy lindo que justo le contaba a Nuno el otro día que hizo Gustavo, que en la película se ve que él, a medida que iban muriendo sus compañeros y la gente que había viajado en el avión, se llevaba algo de ellos, un collar, un anillo, algo, y lo guardaba en una valija que él se lo quería llevar a las familias de esos que murieron y de hecho cuando a él lo rescatan le dicen tipo no traigan nada de equipaje porque los helicópteros dicen ni en pedo, yo esto me lo llevo y es un lindo gesto decir como que él volvió y le iba entregando casa por casa algo de ese familiar que hijo, padre, lo que sea, que había muerto y le contaba cuál había sido su rol, como bien dice la película de la historia, es una sociedad se formó, o sea, los que murieron, los que no llegaron aportaron desde su lado para que al final sobreviviera gente, o sea, de hecho, mismo aún sin vida tuvieron este pacto que dijeron si yo me muero pueden usarme a mí para sobrevivir, ¿me entiendes? o sea, es muy fuerte la historia y creo que está bueno este enfoque que le dan de darle como un protagonismo a los que murieron y no es tan como viven, ponele que es más como Hollywood donde hay un protagonista y un héroe, cuando en realidad héroes fueron todos, ¿me entiendes? incluso a los que murieron, pero bueno, nada, vuelvo a lo mismo, para el que no conoce la historia creo que está bueno que lo vea porque es fuerte y está muy bueno, es un lindo ejemplo de vida. Che, qué flashero, vamos con otro más. que vos estás enamoradazo, Bauti, y se nota, pero mucho. Venís, te espero, apurate. Mirá lo que es él. Es que es una persona con unos valores increíbles y súper transparentes y te das cuenta cuando lo conoces. ¡Ay, qué hermoso! Va unirse. Ariel. Con la B final. El amor con que se miran es único, chicos. Ojalá. Sí, acepto. ¡Ay! ¡Ay! ¿Qué digo qué hacer? ¡Ay, besense! ¡Los declaró marido y mujer! ¡Qué lindo, boludo! Ariel, ¿qué te pasa, Ariel? ¿Entienden que se casaron en un real y que fueron un montón de gente? Sí, no, ¿la sirve o no? No entiendo. No entienden, no, es que no, no, hay algo de no caer. Ese rejito está. No caés nunca, nada, todo es como muy flashero ahí adentro. Sí, y para mí también, o sea, era como, voy a entrar a ver a Bauti y yo tenía un vestido blanco, a mí me estaban diciendo, bueno, prepará los votos, que qué sé yo, yo no estaba entendiendo muy bien cuál era mi función, pero yo sabía que lo iba a ver a él. Y después, cuando vemos todo el montaje que habían armado, los anillos, yo dije, ah, me estoy casando. Esto es real. Y bueno, él justamente no había pensado nada, dicen, a ver, decí algo. Y vos, ¿qué vas? Yo no había pensado nada. Bueno, claro, yo pensé que le iba a ver a ella y el resto no le importaba. Claro. Y hay muchos momentos dentro de la casa que vos decís, ah, estoy en un reality show, ¿verdad? Y te acordás de esas cosas. Pero bueno, a mí lo que me importaba eso era ver. Para nosotros era tan natural todo, el volver a vernos, que no sé si estábamos pensando tanto en el show. Sí, a él les importaba tanto, era como, lo cual hace más real ese momento, que es showesco, pero para ustedes era una posibilidad de decir, si es algo lindo, obvio. Volvernos a ver. Volvernos a ver. Verlo antes de que salga como último tironcito, viste, última semana. Dale. Es más, yo me acuerdo que le dije a Bautista, vos disfrutá. Y Bautista me miraba y me decía, ¿qué tenemos que hacer? Claro, yo estaba en placa. Yo estaba en placa, fue la de Darío, entonces yo le decía, ¿cómo carajo? ¿Estamos bien? Y uno me decía, disfrutá. ¿Vos disfrutá de la casa? ¿Vos disfrutá de la casa? Yo digo, no estoy para ponerme filosófico ahora. No, yo lo que pensaba era, acá este fin de semana me sacan a la mierda y de Darío me dicen, aprovechá tus últimos días, te vas a la mierda. Y aparte te dije, mirá la casa, disfrutá, entrá a la pieza, prestá la atención a esta casa porque verdaderamente te vas y no vas a volver. Y Bautista yo vi un clip al otro día y dice, me dijo que mire, que disfrute. Yo ya no sé qué más mirar acá. ¡Pero extrañé la casa o no? Hace siete meses que estaba viendo lo mismo. ¿Pero extrañás un poquito o no? Lo que hoy extraño de la casa es la tranquilidad del día a día. O sea, la intensidad que manejamos hoy es algo que... ¿Quieres entender que esto no lo podés dejar dos días seguidos? Sí, por el momento digo, quedan a estar un día en la casa, un día solo y poder levantarme como hacía, bañarme, con tranquilidad, hacerme el desayuno sin que nadie me corra, entrenar tranquilo, de que salí y boludo, no puedo, ni fui al gimnasio, no como bien, no duermo bien, o sea, todo es... O sea, estoy felizmente arruinado. Pero bueno, extraño de la casa y en realidad lo que más extraño de la casa es la casa con la gente. O sea, no extraño el momento donde quedábamos Nico, Emma y yo ahí adentro. Extraño cuando éramos 20 y las energías estaban arriba y todo era nuevo y estábamos en la casa de gran hermano. Pero después cuando se van los pibes, tipo, la casa va muriendo. De hecho, al final, cuando... Una sensación muy heavy que no sé bien cómo explicarla, cuando yo gano ese domingo y se va Emma, yo sentí como que la casa, como que... Como que estábamos muriendo todos, ¿entendés? Sí, sí, sí. Era como un... A medida que se va apagando la casa y vos estás así mirando cómo se apaga, te vienen un montón de recuerdos y es como que, ok, terminó. No es joda. No es joda. Algo que parecía que no se terminaba más. Algo que era interminable y vos decías, por favor, ¿cuánto tiempo va a obrar esto? Se estaba apagando. Se estaba muriendo, se estaba dejando de latir. Y ahí lo que te viene es esa nostalgia de extrañar la casa pero con la gente. No el mueble, no el sillón. No extraño el sillón, la cama, ¿entendés? Pero bueno, estoy seguro que con el tiempo la voy a extrañar cada vez más porque son siete meses que estuviste ahí adentro y ya la sentías como propia. Por eso al final te agarrás mucho del decir yo me quiero quedar porque es mi lugar y no quiero que vos me saques, ¿me entendés? Es todo un tema. Son muy tiernos los dos y son muy lindos los dos. Si tienen un hijito va a ser muy hegemónico. No, no digo que se preñan, no, tienen que hacer muchas fotos. Diga, acá ya tenemos uno aparte. Uno. Dos. Mila no está hoy, ¿no? No vino Mila. Mila ya, veníamos muy amigos. Mila ayer en Claro Hijo ya no, se cortó un poco la onda. Ya no peleamos. Vamos con otro más. ¿Qué es eso? Mirá esto. No, no, mirá. Mirá esa foto. Yo te dije que no nos conocíamos hace mucho nosotros. Mirá vos. Ahí está Uki Dean, está Bauti, está Martin Reich, está Lelu Mendy, está Nati, está Karel Ruggeri, está Mary, está Mie. No, no. Mirá que hay gente, mirá que loco, que todos los que estamos ahí seguimos laburando en los medios, que no es fácil, así que siempre digo que Redes fue un gran semillero. Sí, buena foto. Me la mandó Vir Califano, le mando un beso a productora de esa época, que se ha enojado conmigo Vir, la hemos pasado mal, pero hoy nos queremos mucho. Pásenme esa foto, boludo. Está buena, ¿no? Sí, es buenísima. ¿Te acordás de esa nota? No me tenés que mentir, no. Me acuerdo perfecto, me acuerdo perfecto, de hecho, Mary tenía un sombrero, no sé por qué me acuerdo de eso. Creo que una vez yo subí una foto a Instagram que estabas vos en el medio y estoy yo de un lado y Mary del otro. ¿Eso en qué año fue? ¿2018? Guau. Mirá. Sí, ahí estábamos con Toco para vos, a full, y estaba Uki con sus cosas, no sé si ya era el gaucho de las pampas o todavía no. Ya era el gaucho de las pampas. Ya era el gaucho de las pampas. Pero qué bueno, boludo. Vos estabés muy loco eso, eso, ver eso. ¿Qué es delirante? No entendí eso. Ah, porque yo te lo delijo. Sí, sí. Delirio le dicen ellos a las cosas que el fandom le dice delirio a cosas que ellos anhelan, que saben que por ahí es un viaje. Y ahora no van a pasar. Y ahora es como, claro, estás alimentando el delirio. Bueno, ¿puedo ser padrino? Bien. Sí, nada. ¿Tenemos uno más? ¡Vate más de nuevo! ¡Me voy a estar en el Hatshok! ¡Otra vez! ¡Habas drama! Bueno, pero tráeme algo especial, para pasar estos ratos amaros de la separación. ¿Qué dices? ¿Qué dices ahí? ¿O qué dices vos? La vida, ya vivió todo, ya sabe todo, yo no sé un carajo. Es que ahora viene medio evolucionado. Sí, pero me impresiona. No, me impresiona. A Bauti lo quiere un montón. Y nada, viene ahora dentro de poquito, no la veo hace un montón y no sabés los reclamos que tengo, de que no le contesto al teléfono, de que no la llamo, de que no le mando mensajes. Yo, ¿cómo te explico? Sí, que estudia de fondo. ¿Qué ni yo tengo tiempo para vivir yo? Sí, sí, sí. Pero ella sabe que la amo, le mando un beso acá. ¿Tiene fans? Dicen ahí, Luchi tiene fans. Obvio que tiene fans, yo soy la número uno. Así que nada, es mi princesa. La amo. Muy bien. La amo, la amo. Bueno, ¿hacemos uno más? ¿Tenemos uno más? Sí, mostramos. Me revierte esto. Ay, qué lindo. Mirá Rubio. Esto pareció gran hermano, te quieren tocar todas las fibras, es un terrible. no es libre, pero son los únicos que le van a la selección. El fermero a la entrada. Está bien, está bien, el fermero a la entrada dice, ahora lo tenemos menos en cilio. Ahora se viene. Qué hijo de puto. No, esa foto es re linda. Es una foto en la casa de mi abuelo con mis hermanos. Ahí está Juan Cruz, a la derecha, Franco, Cata, y yo soy el rubiecito ese. Ahí era Rubio Natural, ahí era Rubio Natural, no era naranja como ahora. Nah, buenas épocas. Ah, Requi ni me acuerdo cuando te había estado visto, pero no sé qué hacía esa edad, boludo, pero bueno, la pasamos bien. Estamos todos mirando para allá y no había nada que mirar, ¿viste? Sí, sí. Sí, no sé, me quedo como mirando cuando muestran. Nada, re lindo, mi familia, boludo, mis hermanos tuvieron un, vuelvo a lo mismo esta cuestión de que cuando vos entrás sentís que entrás solo y cuando salís, yo vi todo lo que laburó mi familia era de un lado super sang respetando mi juego que fue como increíble. De hecho, Salomán comentado bastante en streams y cosas que mi familia siempre la vio como bancando mucho, pero al margen de meterse en el quilombo. Bueno, a mí me pasó, me voy a hacer cargo de algo que me van a putear, pero yo prefiero la transparencia a hacer careta. que es que sería tu familia. Nosotros nos subimos hace mucho tiempo, amigos, yo la verdad que, viste que hay perfiles que debe ser por el algoritmo porque me quedo bien, no sé, que me entero. Por eso te digo cuando estuviste con la música o cuando te fuiste con la lista, viste que hay gente que te aparece mal, que te aparece menos y obviamente yo sabía cosas adentro, y dije, mirá que flasher, te loco entró acá, mirá que le está yendo que es mejor. Me escribió tu familia, debe ser tu familia que me escribió yo y le voy a contestar. Che, ¿podés subir algo de él que está en la final? Y yo ya me había pasado con otros amigos, en otros gran hermanos que subí, te empiezas a putear a la otra mitad, yo no estoy metido, yo digo, me había metido, pero ¿cómo le explico a la familia de Audi que yo lo amo pero no tengo ganas de que, no lo estaba haciendo tanto? Después les dije que sí porque dije, bueno, lo subo, estoy a fondo, me colgué y no lo hice, la postre no lo hice. Y digo, ¿cómo le escribo a este tipo para que venga el programa? Si no le banqué. Si está el mensaje arriba que me dice pelotudo. Pero no de un lugar de manera, repito, que no nos genera ninguna otra. Yo feliz de, lo vivo haciendo y lo haré de subirte un tema, subirte una canción o algo. Sí, boludo, ya sé. Pero boludo, yo veía. De ahí a poner bautista en 9.009. No, yo lo veía de que fueron a la casa a la puerta que le fui a tirar cosas, boludo. No, no, eso fue una, pero digo, ¿qué pasa? Esta gente era más grande y lo agarré de fútbol. Entonces, había algo como digo, no sé, sí, obvio, yo cuando ellos nos cruzamos hubo buena onda, ni hablar, y además él sabe que tenemos buena onda, pero digo, todo esto iba a la ternura que me dio, che, mirá la familia, el laburo que está tomando, escribiendo a todos los que lo siguen a él, vos afuera también, de que me acuerdo que tus puestos se han girado en todos en torno a eso. Hay un laburo de equipo, lo dijiste al principio de la nota y realmente se vio. Sí, hay un laburazo de equipo y mi familia, nada, ya puedo porque estuvieron increíbles. Mi hermano Franco, mi hermano más chico, era, yo salí y de repente, era, no sé, boludo, el presidente de la franconeta. La franconeta, era, viste, Franco, era el presidente, el dirigente de la batuta, él, viste, y era como que toda la gente que estaban, manejaban los fandoms, viste, había como muchos grupos de fandoms, como todas las cabecillas hablaban con Franco, viste, Franco era tipo el zar. Y Franco decía, bueno, debe ser que me escribió el libro. Y estaba como, che, bajemos, viste, a quién votamos y Franco decía, no sé qué, se metieron las unificaciones y de repente yo salí y veo videos de mi familia tipo juntando las unificaciones, la gente juntaba plata para votarme, para ayudarme y mi hermano mandando plata allá para acá, enchufando a 20 celulares tipo que votaban tipo en automático. ¿Qué locura del bacre? O sea, el tema es que, claro, el gran hermano, yo lo que viví hoy, que jugó mucho de la fuera en este gran hermano. Muchísimo, más la familia. jugó mucho de la fuera, o sea, obviamente nosotros éramos como los protagonistas, lo que estaba pasando, pero el afuera incidió un montón. Era una escudería, tipo, fue una bola. claro, se volvió una escudería, literal, era como tipo, la banda no sé qué, la banda no sé qué, y todos como jugando a su manera afuera, de hecho con el tiempo también me enteré como que cosas que hicieron distintas personas afuera que afectaba al participante adentro. Obvio, y así también lo salvaban. Y así lo salvaban. Los errores que cometían ellos, salíamos a dar la cara a nosotros y fingíamos de vencer. No, bueno, no quiso decir eso, él siempre jodía. No, en una cuando él se manda a placa que se autonomina porque se le canta, nosotros ya no teníamos más plata, habíamos gastado mucho porque ya venía una plaquita. ¿Qué hacés? Eso pensamos nosotros, pero obviamente no íbamos a ir al programa a decir eso, entonces decíamos, no, súper estratega porque en realidad él quiere decirle a Nico que si él está en placa, si Nico pierde, lo acompaña. metíamos un chamujo. Bueno, igual si pasaba, pasaba. Esa era una de las opciones que yo nunca le iba a exigir, ni quería que Nico lo haga, pero era parte de... Pero vos te mandaste porque vos quisiste corta. En la fuera hacíamos quedar como que era todo un hit, digamos. Y así, viceversa. Estás un poco agrandado, dijo sí, siempre, porque ganó, está un poquito agrandado. Ahí le salió un poquito. No, no, yo al revés, lo que digo es que... No, al revés, quiero bancar a ellos en el sentido de que no metieron chamujo, si era una de las opciones que yo había pensado. No es que estaban diciendo cualquier cosa afuera. Ah, ¿lo habías pensado? Perdón, pero yo pensé que no, cuando te preguntaron dijiste que era de buena voluntad. Dije que yo no le iba a exigir a Nico que lo haga, pero era una de las opciones que yo pensaba viable. Pero si ya lo... Bueno, no importa. Se pelearon. Cambemos de tema, creo, porque ya lo saqué. Ya lo saqué. Mirá, vos preparás otro fermo. Ya lo saqué. A ver. Chico, Bautista sacó la guitarra y yo automáticamente me morí. La puta madre. O sea, quieren meterle un trafondo atrás, métanle el trafondo que quieran, pero yo, posta a posta ahí adentro, fue como... Algo se activó y a partir de ahí fue como... Toda la gente que empieza un curso de guitarra lo empieza para coger. ¿Viste? ¿Vos me ha sido una? Después se pueden convertir, no sé, boludo, en Ed Zeppelin, pero en el arranque, en la búsqueda... El fin es ese. El 80% de las veces es un nene de 13, 14 años con ganas de darle un beso a la chica y vamos a no hacer guitarra. Me haces acordar de la película de la Barbie, viste, que están los Kenkans y el tema con unos pelotudos. Boludo, eso. Yo juego mucho con mis amigos de esa cuestión, pero... No, no, no. A mí me gusta la música. Era real lo de la cuerda. Sí, chicos, por favor, lo hablaremos. Bueno, ¿lo dijiste ahí lo que nos contabas acá? Ah, sí. Más allá del chiste de las cuerdas y todo eso. A mí me pasó con las letras. Tipo, escucharlo cantar con la guitarrita, por supuesto, pero las letras. Ahí yo dije, es inteligente, pero no son letras vacías las de él. A mí me encantan. Me encanta, ya no me duele, pero los otros temas que cantó, bueno, yo tengo una que se llama La canción más triste. Viste, cuando algo te llena, yo decía, otra vez, me lo cantás una vez más. Y a Bautista le daba un poco de vergüenza. Yo soy un poco vergonzoso, aunque no parezca. Sí, se puede. Seguís hablando, boludo. Boludo, hace mucho que no tomamos fornés, algo pega. Están en pedo los dos. Sí. Bueno, no sé. Bueno, sí, escuchá, ¿tenés tus preguntas o no? A ver, dale. Sí, recontra. ¿Qué consejo le darían a las personas que están haciendo el casting? ¿Qué consejo le darían a las personas que están pensando en entrar? Esa es una pregunta mía. ¿Para el casting? ¿Para el casting o una vez que quedan? No, no, si están ahora castiendo o mandando el video para entrar. ¿Qué tienen que decir? ¿Qué dirían? ¿Qué tienen que hacer, más o menos? ¿Qué consejo le darían a ustedes? Te puedo hablar de mi experiencia, que no sé bien cómo fueron los otros, porque no vi todos, pero para mí está bueno que seas muy genuino y que seas vos. No sé, yo por ejemplo cuando hice, me acuerdo cuando hice el casting, lleno todo el formulario, agarro la compu y lleno el formulario porque me daba un poco de paja que tenía el celular y agrio, y cuando en un momento me dice, bueno, tenés que hacer un video de máximo un minuto contando quién sos vos. Y me acuerdo agarré el celular, abro la cámara, pongo grabar y yo estaba tomando mate y tenía el termo ahí apoyado y tipo, así como estoy, pongo grabar y lo apoyo y empiezo a contar de quién era yo. Y hablé 45, 46 segundos y entre medio mío que por ahí en alguna cosa le reí y reculé y como que fui muy como un discurso como que me salió en el momento y cuando yo lo veo digo como que, bueno, es muy yo esto que les estoy mostrando y no tenía corte ni editado, es como que me parece que está bueno que la gente cuando se muestre en los videos sean ellos mismos y no traten de buscar el políticamente correcto o el editado que quede como lindo, ¿me entendés? Sino que para mí mientras más genuino es y más te mostras vos como sos, ellos te eligen a cada uno por la esencia de la persona. Cada uno de los que está ahí adentro le eligieron por algo y creo que está bueno cuando haces el video tratar de mostrar eso que sos vos que se va a mostrar bien si vos lo haces de una manera natural y sin como hacer un guión de preparación súper mega producción, ¿viste? O sea, me parece que para mí está bueno o por lo menos yo creía que eso era lo que les hubiese gustado ver a la gente. ¿Denú? Sí, o sea, para mí la normalidad es tipo una película, obviamente buscan personajes en particular, siempre va a estar como bueno, la mala, la buena, el tímido, el que se anima todo, el competitivo, el que no lo es tanto, pero cuando haces el casting, querer ser uno de ellos sin serlo, lo notan. O sea, vos sé vos y que ellos elijan en cuál cuadra después. Yo, por ejemplo, yo cuando fui hice el casting y me agarré, dije a mí me gusta hacer asados, ir a pescar, o sea, me soy un poco de mambo, nada que ver, me gusta salir de joda, me gusta escabear, yo dije la verdad y medio que mi forma de hablar, ellos no solo ven lo que vos decís, sino te ven las caras, cómo te manejás, tus tonos de voz, ven si es real lo que estás vendiendo y no, por eso son muchas etapas, no es que es una sola para los que piensan que es una, dos o tres, son un montón. Entonces la verdad que lo mejor que podés hacer es dejarte fluir, van a haber muchísimas etapas donde te van a exponer de diferentes formas con distintas preguntas que te van a tocar distintas cuestiones, un poco el enojo, un poco la tristeza, la felicidad, si vos fingís algo, no te van a llamar, por eso sí acompaño lo de genuino, pero también esa de pensá que te vas a juntar con un amigo, ese es mi consejo, sé cómo serías vos en tu casa, porque la norma no va a ser tu casa, ese va a ser el show que vas a tener que dar, vivir ahí, entonces si mentís y después no sos lo que dijiste, no te va a ir bien, aunque entres. Qué buena, muy buenas respuestas las dos. ¿Estás una más? No estamos bien, perfecto, antes de irnos porque si no, nada más aquí nos vamos. Ah, te vas a ir el chivo. Disculpame, me voy a olvidar. Básicamente, me voy a tomar una coquita, muy gordónica, una boca cero, que les voy a contar una cosita, ya que estamos, bueno, como saben, son sponsors del programa, vamos a decirlo, y me pasó algo muy loco, me fui a entrevistar a los muchachos y yo estaba queriendo hacer, iba a mostrar la boca cero en el Fernet, independientemente de que ellos tomaran o no cero, y viene la productora de Disney y me dice, ¿te puedo pedir un favor? Pidieron los chicos si puede ser coca cero. No diré que los amo. Excelente. Está perfecto. Y te digo a vos que nada, le gana, al placer de disfrutar una Coca-Cola, cero bien helada. Sí, la combinación de sabor, efervescencia y frescura la hacen irresistible. ¿Es la mejor Coca-Cola? Próbala. Le gana de comer una Coca-Cola, la Coca-Cola, ¿no? Me va a tener que lo haga muy orgánico, fue lo más orgánico del mundo. Creo que fue la misma parte. Igual te digo la aposta que a mí me gusta mucho la Coca-Cola a cero. Muy bien. Sí, me van a putear por esto por estar siendo policiacho, no, pero no pasa nada. Acá la parada. Sí, recono. Chicos, hemos llegado, al final tenemos regalos. No, ¿posta? Sí. ¿Y a veces cuando te dicen ah, mentira, no te tocas? no, no es mentira. Este programa arrancó con muy poco presupuesto hace muchos años, son los mejores del país, en que sea un regalo de poco presupuesto pero directo al corazón. A ver, después al programa le fue mucho mejor, pero dijimos, ¿para qué vamos a gastar si venimos bien con los regalos? Así que sigue siendo bajo presupuesto pero directo al corazón. Voy a arrancar. Me da un poco de miedo. No tengo que ser ansioso. Voy a arrancar con Denu. Mirá, ¿vos pensás que no sabíamos algo? Mirá, me da un poco de miedo. Fijate. Dos pasiones que tenés muy distintas, una de la otra, pero las dos te representan. No. Una tan, mirá. Me muero. ¿En serio me regalaste cucharita? No, mirá, para ir a pescar. Para ir a pescar y después maquillaje. Ay, Grego, esto es muy lindo, gracias. Muchas gracias, Nati, acá la rompió, una crack. ¿Quién sabe de gran hermano acá? Le voy a decir a la verdadera que lo ha pensado. No, Nati, siempre, del gran hermano y de todo. Viene Duki y también le compra. Este ya se ocupa de los regalos de todo eso. chicos, muchísimas gracias. ¿Sabés cómo cotizaba esta en la casa? Sí, ¿no? Sí, hubo un quilombo por el antifaz. ¿Por qué? ¿Estás contenta? Me llega al corazón. ¿De verdad? Me alegro mucho. Este programa es real. Este programa es el mejor. Y ahora vamos contigo, amigo, a ver si te gustaba. A ver. Mirá esto, yo sé qué es. A ver, no. Ah, son los crack. Esto es una cosa que a mí me encanta. la gente ya lo sabe y por eso nos mandan regalos todo el tiempo con esto. Es chocolate blanco y vomitas. Es de las pocas cosas que a mí me gustan dulces, boludo. Esto me lo voy a morfar ahora y el resto y yendo más al corazón. No, mirá esto, boludo. Me contás que tu tu padre es argentino, digo bien. Sí, y hubo algo de voz de joven de conocer el rock nacional con él y no, ¿qué son? Libros de mirá. Son cancioneros para que vos toquen los temas. Boludo, esto es un gran, esto es un muy buen regalo. ¿Quién lo compró? Natalia, de vuelta. Viste, queremos buscar al culpable. Gracias. Esto es un gran regalo, boludo. Vos lo fuiste, Gregor. Aparte a mí, nada, yo crecí con estas cosas. De hecho, el primer tema yo aprendo guitarra es el oso de Fito. Temón, no, no lo estoy errando, sí. Empezó a tocar con Sui Jeneris, Charlie, todo el mambo y esto me parece genial. Aparte es una pereza buscar los temas en internet y encontrar con anuncios entre medio. Esto es tipo volver a lo básico y me parece genial, boludo. Muchas gracias. La verdad que me encanta. Aparte tengo una guitarra que me regalaron el Aslos, Baunís. ¿En serio? Acá me regaló una guitarra, ¿te das cuenta de lo loco que están? Vienen un día fuera de Telefé. Una frase de Bauti. Sí, vienen afuera. Mirá la producción porque digo que es la mejor del país, mirá esto, eh. Ya, boludo. Todo, todo. Ya, boludo, qué locura. Aparte ya quedó. A ver a Telefé aparece una banda de gente y me dice que me dan una guitarra y yo no había traído la guitarra. Decíamos que ver. Y le pusieron una frase de la unificación del Capitán América. Por miedo, no. No dejen hacer las cosas por miedo. Aunque le de miedo, háganlas. Hermoso, hermoso mensaje. Qué lindo, boludo. Qué lindo. Bueno, así que voy a agarrar este realo suyo, voy a agarrar la guitarra y les prometo mandarles un dedito espectacular. Cantándonos temas de Charlie. Muchísimas gracias. Quiero llamar al final y les voy a dejar la palabra a ustedes, pero antes tengo que agradecer a toda la gente que hoy está aquí. Está Luchito, está Tincho por ahí, está solo vos, Lucho y Manu, ¿no? Lara, que ha sido una buena adquisición de este programa, vamos a decirlo. Está acá, ahora que sos periodista, ahora Sofi, ACM, con su debut periodístico, estuviste muy bien. Estamos buscando a alguien que el día que yo vinché los huevos se pueda sentar acá y sigamos con todo esto. Que sigan mis socios en este lío que son Nati y Manu, futuros padres, ya no sabemos cuándo, capaz que el jueves que viene directamente está, no, todavía no, necesitas acá, ok, hay planes de, no sé si funciona tan así eso, no sé si le puede decir che, aguantá, no sé si funciona de esa manera. Bueno, está Mica por acá también, Manu Donamari, que nos dio una mano, Manu la rompió loco con todo lo que hicimos con Hugh Jackman, lo volví loco, lo volví loco, corregime esto, volví a renderizar, volví a renderizar. Aprovecho acá a agradecerle a Rocío mis amigas de Disney que hicieron posible el viaje maravilloso que tuvimos hace poco, a Alical, a Cocacero, creo, a la embajada, que este lugar lo pueden alquilar cuando quieran, es espectacular, búscalo en Instagram, arroba embajada.la, creo que no me olvido de ningún agradecimiento, bueno, a Chini, a Martín, que nos están, pero los queremos también, a la gente del otro lado que siempre no se lo aguanto, hoy fue un montón, gracias a todo el público, a los, a los baunís, ¿lo dije bien? Sí, muchas gracias a todos. Gracias por ocuparse, espero haber estado a la altura de la nota que ustedes querían de sus ídolos, espero realmente haberlo hecho bien y por último, y más importante, a ustedes dos chicos, muchas gracias. No, gracias a vos. Gracias a ustedes por invitarnos. Todavía no hay aplausos porque nosotros nos vamos, yo me voy, y a esa cámara le cierran el programa como quieran ustedes. Gracias a toda la gente por meterle la presión a los pibes para que nos invitaran. Bueno gente, muchísimas gracias por acompañarnos en este programa, yo estoy un poquito en pedo, pero gracias por esto, es la primera vez que me dan algo de pesca, me llevó al corazón, la pasamos increíble, Grego, te adoramos, sos un crack, y bueno Bauti. Gracias a todos por siempre, la banca que nos tiran día a día, vuelvo a lo mismo, agradecer, nunca es suficiente, así que nada, yo qué sé, acá estamos. Y aguanten los baunís, Aguanten los baunís, vamos arriba carajo. Muchas gracias a todos por estar ahí bancando. Tenemos acá una pantallita de acostado y leemos todos los comentarios que fueron tirando, así que, gracias, los queremos. Fernet con Grego, vamos de nuevo, preguntas malas, un ritmo bueno. Fernet con Grego, vamos de nuevo, tomar Fernet y romper los huevos, romper los huevos. Nueva temporada, pa. Anda haciéndote un Fernetito que arrancamos. Ya, ya, ya. Ya. Ya.